Hola, buenas noches, no sé si me escuchen Perfecto, perfecto ¿Lo estabas haciendo por la computadora, doctor? Sí, estaba en la computadora Sí Sí, no, perfecto Te escuchamos perfecto Es más, te estás estrenando, doctor Qué bueno y qué honor que se estrene con nosotros No, no, primera vez La primera vez Yo siempre pensé para que era ese símbolo que estaba abajo en Twitter No, pero me encanta que se estrene con nosotros Me fascina, de verdad Me siento honrada, Dios mío Que se estrene aquí con nosotros Esta herramienta no la conocía Y estoy impresionado Sí, doctor Y además que nos acerca a los ciudadanos O sea, nosotros sabemos y entendemos Que la gran mayoría de venezolanos Obviamente no tiene el acceso a las redes sociales Eso estamos claros Pero las personas que lo tienen Qué bueno de verdad que nos podamos acercar a ellos Y podamos compartir con ellos O sea, no solamente entre las personas que abrimos un space Y los invitados que pueden traer a un space Sino que también, bien sea desde donde se está haciendo el espacio Como la persona que está invitada en este caso Usted el día de hoy Pueda acercarse más al ciudadano Que es de verdad lo que necesitamos, doctor Oye, qué bueno Déjame poner esto en las redes Que yo tampoco sabía Déjame volverlo a poner aquí Sí, y lo pueden compartir Que esa es una de las cosas que siempre les pido Les pido a cada persona que esté aquí Que lo comparta Lo comparta en sus redes sociales Porque no solamente pueden ingresar Y pueden traer muchísimas más personas Claro Estoy enviando ya ¿Esto queda después en la nube o no? ¿Esto programa se acaba? Bueno, ya gracias a Dios nos da la opción de grabar Antes no nos dejaba la opción Pero ya nos lo deja grabar Y entonces después yo hago todos los intentos del mundo tecnológico Para podernos subir a YouTube Bueno, yo estoy a tus órdenes Cuando ustedes quieran arranca Voy a poner mi micrófono en mute Y ustedes dirán ¿Cuál es la dinámica? Estoy nuevo en esto Sí, señor No, pero me encanta Me encanta, me encanta Y si la gente supiera como ustedes De accesible De receptivo Y no De verdad que Dios lo bendiga Así que sí Vamos a dar inicio Vamos a dar inicio Entonces Les doy la bienvenida No solamente a todos Obviamente tenemos un invitado especial En el día de hoy Como es Esteban Gervasi Una persona Que es muy clara Es muy frontera Es muy honesta Y es más Si les soy honesto Fue una Fue Como es él Fue lo que me inspiró en hacer el título Entonces la llamamos justamente La responsabilidad De hablar con la verdad Venezuela Y cada vez hay que hablar más con la verdad Porque Ya basta Creo que todos estamos cansados De tantas mentiras De tantas promesas De tantas cosas Y hay que ser muy, muy claros En estos espacios Nosotros El doctor Álvaro Y yo Que en este momento El doctor No se encuentra Por los momentos Ojalá se pueda Ingresar lo más pronto posible Espero Que pueda ingresar El día de hoy Porque tuvo Exceso de trabajo El día de hoy No ha podido terminar Entonces por eso Estoy directamente Desde la cuenta de repúblicos Siempre es el doctor Álvaro El que sale Desde la cuenta de repúblicos Las reglas Porque tenemos Algunas reglas Que cada vez Cada vez Señoras y señores Tenemos que irlas haciendo Cumplir A cabalidad Porque Han tumbado Muchos espacios Cuando se tocan ciertos temas No lo tumban Acuérdense de los algoritmos Y entonces Nosotros nunca Podemos hacer O sea siempre decimos Un space De hora y media No solamente después Para lo que cuesta Subirlo en otras redes sociales Por lo pesado Y por otro lado De verdad pues Tenemos también Otras Responsabilidades No podemos hacer Space Sumamente eterno Que Admiro a las personas Que hacen eso De space eterno Pero Nosotros en este caso Pues no podemos Ni los invitados Tampoco Siempre ponemos El tope De una hora y media Y a veces Si nos pasamos 15 Máximo 20 minutos Pues se hace El esfuerzo Pero de verdad Es importante De hecho La semana pasada Nos votaron O sea Nos votaron Y nos sacaron Del space A la hora y media El doctor Franceschi Estaba hablando Y a todos Nos votaron Y twitter Cerro el space Así que bueno Por eso es que Les reitero Que estas normas Pero De convivencia Nada más Son muy simples Como las que publico Siempre En las invitaciones Para cada space Es que sean Amables Y educados Que pidan La palabra Al pedir La palabra Les reitero Que nunca Aquí en Repúblicos Nos dejan Invitar Hablantes Las personas Que quieran Ser hablantes Por favor Pídanos El micrófono Para darles El derecho De palabra E irlos Anotando En la lista Para que puedan Participar Y compartir Con el doctor Esteban Gervasi Las personas Justamente Que tengan El micrófono Se les pide Encarecidamente Que no interrumpan Que no griten Mientras otra Persona Está hablando Por favor Y además De que mantengan El micrófono En silencio Se les pide Un máximo De tres minutos De participación En lo que pueden Preguntar Y compartir Lo que deseen Si hay muchas Personas Que quieran Participar Con mayor razón Hay que cumplir Esta norma Sean claros Y concisos Esperen su turno Yo sé Que somos Unas personas Inteligentes Y vamos a aportar Ideas Criterios Válidos Y coherentes Les invito También Por favor Ya que se van sumando Más y más personas Doctor Pero usted Trajo mucha gente Que bueno Les pedimos Que compartan Este espacio Que están aquí Para que Obviamente Lleguen Más personas Pues con este Preámbulo De verdad Pues ya Está todo claro Y así que Nuevamente Doctor Le doy la bienvenida Agradecida Complacida Y un honor Que esté aquí Con nosotros Bueno Buenas noches A todos Los que se acercan De sumar Gracias por esta invitación Gracias por enseñarme Un nuevo Ciberespacio Que no conocía Esto es lo que vence Precisamente La sombra Y la oportunidad De los grandes medios Y de toda esta Mafia Y carteles De la información Que lo que quieren Es que el ciudadano Cada día Esté más Controlado Y desinformado Y creo que Estos son los espacios Que hay que utilizarlo Mientras que Mientras que Están naciendo Y son una herramienta Vital Para que los ciudadanos Nos organicemos Y podamos Transmitir nuestras opiniones Sin tener Ningún tipo de censura Así que bueno Quedo A las órdenes De ustedes Y No sé cuál es el tema Pero Hay dos cosas Que realmente Me preocupan a mí En lo personal Que es lo que estoy Trabajando En los últimos Meses Que es el caso De Colombia Que creo que Colombia De perderse Colombia Y Brasil No estamos perdiendo La joya De la corona Si no estamos Perdiendo la corona Yo nada más Imagino En el caso De que gane Petro Es izquierda En Colombia Que sucederá Con todos Los compatriotas Venezolanos Y de otros países Que han Inmigrado Forzosamente O se han Desplazado Hacia Colombia Y Vienen de Sufrir 22 años Esta narcodictadura De Maduro ¿Qué pasaría Con todos Esos ciudadanos Y qué pasaría Con todo El colombiano Y la otra Segunda Notificación Que tengo Por supuesto Que no dejo De 24 horas De pensar Es en mi país Venezuela Creo que Hay que plantear Una ruta Totalmente Diferente A lo que se ha Planteado Hasta el día De hoy Tengo algunas Ideas Me gustaría Compartir A ustedes Que después De tanto esfuerzo Y haber Participado En tantas Aventuras En el caso Porque al final Son aventuras Lamentablemente No hemos podido Quebrar El estamento El estamento Narco Terrorista Venezuela Y Creo que Voy a plantear Algo Y me gustaría Su opinión Y qué piensan De esto Así que Ustedes me dirán Cuánto comienzo Y qué tiempo Tengo Para plantear Estas ideas Ok doctor Bueno Yo le tengo Alguna pregunta Que obviamente Habíamos preparado El doctor Álvaro Y yo Pero Aquí cabe Todo Lo que usted Quiera decir Así que Ya noté De lo que Quiere hablar Y vamos A hablar De ello Así que Si las personas Que vayan A ser hablantes Tienen Algo que Compartir Con usted Pues vamos A pedirle Que sean Concisos Porque necesitamos Que usted Comparta eso Porque usted Sabe que En Políticamente Incorrecto Bien sea En Youtube Que ahora También salimos En simultáneo En Twitter En los programas Aquí también En los espacios De Twitter Aquí No hay Censura Y usted Aquí es el Invitado De honor Y tiene Todo el derecho A hablar Y a decir Todo lo que usted Quiere Y lo que Desee proponer Entonces Para empezar Doctor Mire Yo quisiera Compartirle A usted Y a las personas Que nos están Escuchando El día De hoy Vamos a empezar Por Venezuela Específicamente Y hoy lo reseñaba The Freedom Post En uno de sus Artículos Donde Jorge Rodríguez Presidente Del Parlamento Madurista Lanza Improperios Como Bruto Imbécil Y agregó En resumidas cuentas Que Guaidó Al activar El revocatorio Está reconociendo A Maduro Como debidamente Electo Y lo tildaba Como expresidente De Narnia Al sumarse A dicha petición De Evans Y Pérez Vivas Agrego además Que Quisieron jugar Dice Dice Jorge Rodríguez ¿No? Quisieron jugar A las grandes ligas Y no han pasado Ni por la liga De Croyitos ¿Qué opina Doctor Esteban? Fíjense Ese es precisamente El primer planteamiento Que tengo Yo no quiero ver A Venezuela Por el retrovisor Y les pido A los que están Escuchando Que tratemos De ver Hacia adelante Por el parabrisas Y no por el Peor retrovisor La estructura Que se creó A partir de la Constitución Aprobada en el 99 Es una estructura Diseñada Precisamente Para crear Un falso Camino Democrático En Venezuela Y explico Por qué Esta figura Del revocatorio Que incluyó Chávez En todos Sus articulados Tenía Precisamente El objetivo De que Cada cierto Periodo Donde se ponía En duda El sistema Democrático Venezolano Ellos podían Hacer un Proceso Electoral Controlado Porque ellos Una de las Primeras Cosas que Asaltaron A partir Del 2002 Cuando se Vieron en la Crisis Aquella Que una Inmensa Mayoría Venezolana Tomó Miraflores Y el mismo Estamento Político Lo volvió A colocar En el Poder Miraflores Él dijo Aquí hay que Reformar El sistema Electoral Y controlar La democracia Desde el Punto de vista De su Institución Por eso Que asaltó El Tribunal Supremo Asaltó El Consejo Nacional Electoral Asaltó La Asamblea Y asaltó Realmente Todos los Poderes De los Estados Que son Vitales A la Hora De la Separación De poder Entonces Han creado Un mecanismo Como eso Que hay en los Parques Que es una Rueda Que da vuelta Y vuelta Y vuelta Y no llega A ningún Lado Que es que Cada vez Que ellos Necesitan Frente a la Comunidad Internacional Inclusive El pueblo Venezolano Es decir Ellos han Hecho Más de 27 28 Elecciones Ellos Controlan Esos Procesos Y esos Procesos Incluyen Los Revocatorios Las elecciones De Alcaldes Gobernadores Las elecciones Presidenciales Ellos Controlan Todo Ese Andamiaje Que al final Canaliza La frustración Al pueblo Venezolano Por supuesto Para bailar Un tango Tú necesitas Dos personas Entonces También crear Una oposición Oficialista Que creo que Nadie De los que está Escuchando Tiene duda De lo que está Sucediendo Aquí no hay que Nombrar Ni siquiera Personas Entonces Aquí viene Una propuesta Que es la que yo hago Aquí dos salidas Una salida De fuerza Militar Donde No tenemos Lamentablemente Ya formados Militares Activos Que tengan Respeto Y amor A la paz Que sean Nacionalistas Que tengan Que vayan Sobrepase El anhelo De una constitución Diseñada A la medida Del castrochavismo Y que tengan La formación Sólida Moral Ética De valores Y principios Que pueda Ellos Tomar el poder Y sostenerse En el poder Porque eso Se debe Era un milagro Vamos a poner Que esta noche En la casa militar Hay tres funcionarios Y se encuentran Al dictador Maduro Y le dan Un golpe de estado ¿Cómo se sostiene Con una oposición Con una asamblea Como la que Encabezan Esto 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 Es Pseudopolítico Es imposible Entonces Esa vía A la cual Yo he apostado Por mucho tiempo A la cual He trabajado Por mucho tiempo Es una vía Muy Muy engorrosa Es una vía Que no ha tenido éxito Y que Y que Tiende al fracaso Porque Ya vimos aventuras Como la del 30 de abril Hemos visto Incursiones De gente Muy valiente Que ha dado su vida Como Oscar Pérez Como Caraguay Pano Como mucha gente Que se ha quedado En el camino Gente de buena intención Gente de mala intención Gente que lo que quiere Es negociado Gente que ha creado Una pantrón Y hay otra ruta Que es la que estoy pensando Que es que Al final Los pueblos Tienen que crearse En un solo bloque En rebelión ¿Cómo creamos Una rebelión Realmente Poderosa En Venezuela? Y aquí viene Una cosa Que al principio Puede sonar Muy Fantasiosa O puede sonar Imposible Pero yo voy a hacer Esta propuesta Yo creo Que los partidos Políticos Que al final En toda sociedad Y en todo Momento Son la herramienta Que tiene el ciudadano Más cercano Olvídense De la ONG Olvídense De los movimientos Sociales Olvídense De todo eso Los partidos Tienen que reinventarse En Venezuela Los ciudadanos No podemos Permitir Que un grupo De malatros De delincuentes De mafiosos De personas Que negocian Con la Con la vida El venezolano Sigan encabezando Los partidos políticos Yo le Hoy Por lo menos Voy a poner un ejemplo En Acción Democrática Hay una discusión Porque Ellos están Jugando Con las reglas De un tribunal Catrochevista Y están jugando También Con las reglas De que van a haber Un proceso electoral En unos meses A partir de junio O julio Para Volver a nombrar Una junta directiva De Acción Democrática Acción Democrática Está dividida En la Acción Democrática De Bernabé Gutiérrez Y la Enri Rama Esa dos Acción Democrática No funciona Pero además Ahorita salió Un tercer grupo Que propone ir A un proceso electoral Con 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 las reglas De juego Del CNE Y con las Del Tribunal Supremo Y Pretende Que ese Tribunal Supremo Le Estampe Un sello De calidad Castrochevista A esa Acción Democrática Esa Acción Democrática Así sabe De buena intención Que un grupo De adecos La están tratando De renovar Nunca va a tener Ningún éxito Porque eso no viene De abajo De la base De un pueblo Que en Acción Democrática Cuando Betancur Construyó Acción Democrática Y en la URE La campana Mucha de la gente Joven Que está oyendo Este programa No conocen La historia Pero no necesitaron De que Marcos Pérez Jiménez O cualquier otro Medina Le marcaron Un sello De calidad Los partidos Son obligatorios Para estas Transformaciones Sociales Ese es el mismo Caso de Ese es el mismo Caso de Primero Justicia Hay cinco Primero Justicia Hay cinco Voluntad Popular Hay cinco María Corina Está haciendo Su movimiento De una manera Que tampoco Penetra Las bases Porque Son movimientos Que no están Al servicio No son herramientas Al servicio De la libertad Que sin libertad No hay democracia No están al servicio De la necesidad Del pueblo Que la necesidad Del pueblo No son Ni diputados Ni senadores Ni alcaldes Ni gobernadores La necesidad Del pueblo Son seguridad Educación Calidad de vida Economía Libre mercado Poder Desarrollar Sus propios Negocios Y esos partidos Perdieron Entonces Gente tan valiosa Y tocaba Nombrar al doctor Franceschi Gente tan valiosa Que tiene la capacidad De liderazgo De poder agrupar Una cantidad De ciudadanos A través De todo espacio ¿Por qué no nos Organizamos En organizaciones Políticas No para Ojo lo que voy a decir Porque este es el punto Más importante No participar En procesos Electorales Organizados Ni siquiera Por la Narco Estadura Pero mucho Menos Por la oposición Oficialista Cuando nosotros Participamos El 17 de julio El 16 de julio El 17 Perdón Y muchos Venezolanos Casi 8 millones Venezolanos Firmamos Por tres Cosas Muy concretas Y la oposición No cumplió La oposición Oficialista No cumplió Entonces Esa es la mejor Demostración Que no podemos Caer en el juego Enfermo Repetitivo De ir a estos Consejos Nosotros tenemos Que crear Estas estructuras Políticas Para crear Una gran Rebelión Un objetivo Muy claro Salir De la vieja Clase política Pero también Salir De la vieja Clase política Corrupta Catruchavista Que tiene 22 años Gobernando Pero también Salir de esta Clase política Que ha secuestrado Los partidos Políticos Y que no han dejado Ni siquiera Que los ciudadanos Participen Si nosotros ¿Qué es acción Democrática Que es competir? Una ocena De dirigentes Que los medios Alimentan Que el poder Corrupto Le da micrófono Le da titulares De medios Le da recursos Para que vean El país Mantenga Unas casas vacías Donde el pueblo No va Ni participa Porque no consiguen Una herramienta Para Para resolver Sus necesidades Bueno Si nosotros Nos organizamos Y somos En vez de ser Una docena Somos cientos De miles Organizados Abajo En la base Con un objetivo Claro Quebrar el estamento Corrupto De la política Venezolano Estoy seguro Que lograremos Algo más Nosotros No podemos Seguir cayendo En la trampa Electoral Pero tampoco Podemos seguir En la fantasía De que va a aparecer Un militar Como cualquier Otra persona Con una docena De soldados Leales Valientes Carajudos Que si dan su vida Por la libertad Venezuela Pero que al final Están solos Porque ni nosotros Los mismos ciudadanos Le podamos En un momento dado No le podemos Dar el respaldo Para que ellos Se sostengan En el poder Entonces El camino Mucho más lento Pero un camino Mucho más seguro Y de repente Puede ser Hasta mucho más rápido Porque cuando El régimen Se vea solo Que no participa Sino esa misma Clase política Corrupta Donde ellos Inventan un revocatorio Se lo quitan Entonces ahora Vamos para el proceso Electoral del 24 Entonces ahora Caprile Manuel González Leopoldo López María Corina El otro Ya Empiezan Una carrera presidencial Que es inviable Pero es inviable Porque esos partidos Que respaldan Ese camino No tienen El poder Del pueblo No logran Así ellos Inflen Lo que sea La salida El caso de Varina El caso de Varina Digan lo que digan Es una negociación Política Es una negociación Porque A ellos Les conviene Al régimen De Maduro Y también A la oposición Es una jugada Que necesitaban Sacar a los Chávez Darles Un reconocimiento A Maduro Sextar Lo que fue Lo que dijo Lo primero El Departamento De Estado Bueno Ustedes ya ganaron Varina Nosotros ganamos Varina Ahora podemos Sentarnos otra vez En México O sea Hay un juego Perverso Porque ¿Por qué Otra nación Fuera de los Venezolanos Se va a Involucrar Embarrar En excremento Las manos Para resolver El problema Los venezolanos Que los mismos Venezolanos No somos capaces De resolver Es una propuesta Que hago Porque Creo Que en los Últimos días Hay He tenido Conversaciones Con muchos Venezolanos Que han luchado Por esto Y dijimos Bueno Vamos a estudiar La historia Vamos a ver Cómo nos organizamos No es para Participación En lo absoluto De ningún Proceso electoral Pero la única Manera De crear Una estructura Que pueda Trabajar En Underground Que pueda Hacer Algo Que pueda Tener raíces Desde Cacigo El Cubo Desde Huiria Desde Desde Los más Profundos De la Amazona De la Costa De Higuerote A Chupa Desde Arícora Hasta 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 ¿Cómo se llama? A cualquier Otra parte De Venezuela Nosotros Tenemos Que Organizarnos Organizarnos ¿Sobre qué? Sobre Un valor Superior Que algo Nos mueva ¿Qué motiva El venezolano? ¿Cuál es la causa Del venezolano? ¿Cuál es el anhelo Del venezolano? En Venezuela Nadie habla De Venezuela Todo el mundo Habla de tomarse La foto Sentado En Miraflores O en una gobernación Una alcaldía Todos los políticos Lo que hacen Es cuidar Su parcela De coer Y eso Hay que Acabarlo Yo no puedo Tener un alcalde En Chacao Que medio Gobierna Si no me está Dando la libertad Porque en Chacao Igual falta el agua La luz El internet Hay seguridad El ciudadano Cada día Se empobrece Más La clase media Desaparece Pero el mismo Alcalde Que está De repente En la Guanagua En Carabobo O está En Maracay En Palo Negro Sufre Sufre La misma Cosas Pero no Logra Ningún Objetivo Y no puede Ser Que tengamos Un gobernador Como la Cava Que su culto Es a su propia Personalidad Que es un loco De carretera Que porque reparte Una fiesta Con DJ Y hay droga Y rom Y aquello Es una locura Entonces es un buen Gobernador Que la gente Te diga hoy Que Venezuela Está normalizada Cuando todo Está dolarizado Y el sueldo De un venezolano Normal De un profesor Universitario No llega Ni a 6 dólares Mensuales Entonces Tenemos Que organizarnos Quitarnos De la cabeza Concretamente O dar los puntos La aventura militar Porque además Esta estructura Nos serviría A los venezolanos A formar Nuevos militares Ustedes creen Que los militares Que están ahorita En la academia Se están formando Para la libertad De Venezuela Y salvar a Venezuela Por el contrario Se están formando Es como roban más Viendo el ejemplo De esa cuerda De coroneles Tenientes Generales Que tienen encima Que son una cuerda De corruptos Ladrones Que se casan Con puras prepagos Que son una locura Que secuestran Que roban Que hacen contrabando Entonces Por esa vía Es muy complicado Entonces Somos los ciudadanos Que como dice Como dice Un gran estadista Tú tienes A gobernando Quien tú quieras Si tú no quieres Que te gobierne Un malandro Un delincuente Te tienes que involucrar Tú tienes que participar Y tenemos que Entre nosotros Comunicarnos En otra frecuencia Con otro objetivo Sin pensar Sin pensar En que vamos A ser gobernadores Esa ruta Tenemos que Igual que acabarla Como estamos Acabando La ruta Militar Que es Inviable Nosotros No podemos No podemos Seguir avalando Al narco Régimen Y no podemos Seguir avalando A la oposición Oficialista Creo que He dejado claro Ese punto Absolutamente De acuerdo Y muy importante Todo lo que nos ha Compartido Esteban Porque Mire Ahorita en este momento No le puedo decir Pero Son muchísimas Personas Las que lo están Escuchando De hecho Creo que Muchas de estas Personas Que la mayoría No habían entrado En nuestro Space Le puedo asegurar Que precisamente Vinieron por usted Y han querido Escucharlo justamente Aquí Y en esas cosas Que muchas Hay organizaciones Hay movimientos Hay personas Independientes Que justamente Han querido Lo mismo que usted Que es lo mismo Que hemos querido Nosotros No me gusta Echarme flores Pero Si le puedo Comentar Que usted es Uno de los ejemplos Con los que Mi persona Y he hecho Muchísimo trabajo De campo Con las personas Que debemos Acercarnos Con las personas Que debemos Organizarnos Con las personas Que debemos Ponernos de acuerdo En las cosas Más fundamentales Como usted Bien lo mencionaba Porque Tampoco es Que nos vamos A fortalecer O A amalgamar O sea Eso sí En eso sí Yo estoy Sumamente Clara Porque uno Esa muchísima gente Le pregunto Doctor Justamente Era una de las De las Que le teníamos Planteadas Y Vamos a este Vamos a este tema Y es ¿Por qué Nos es tan difícil Doctor Esteban Aglutinar Justamente Esa verdadera Representación De la oposición Real Que 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 de verdad El ciudadano Diga Dios mío Mira Aquí Me siento De verdad Que están hablando Por mí Que no hay Cuotas Que Que bueno Me dicen hasta Verdades Que Que duelen Pero Pero vamos Para adelante Vamos a ponerle el pecho Como dice usted Y es muy importante Lo dicen muchos movimientos También Y Y nosotros lo hemos tenido Claro desde siempre En repúblico Que es importantísimo Empezar Bien sea O con el vecino O esquina a esquina Allá dentro de Venezuela A los que estamos fuera Obviamente nos cuesta muchísimo Hacerlo Pero tenemos que ir Justamente Acercándonos Cada día más Al ciudadano Que está dentro de Venezuela Porque es Nuestra mano Nuestra mano Allá Y son los que Realmente Pueden Ayudarnos A hacer todo este trabajo Pero Eso que le pregunto ¿Por qué nos es tan difícil Realmente Aglutinarnos En esa Verdadera Representación Que merece El ciudadano Venezolano Bueno Hay muchas razones Te voy a dar una El venezolano Se acostumbró A la comodidad Las familias En los 50 En los 60 Siempre decían En los senos De la familia Que siempre tenía Que tener hijos Que sirvieran Como doctores Como curas O como militares La clase media Venezolana Se aburguesó Se sintió cómoda Y abandonó Los espacios De poderes ¿Y quién invadió esos espacios De poderes? La gente Que era fracasada En otras profesiones La gente Que no 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 Aportar A la sociedad Y Vio un camino Muy fácil A la corrupción Y vio un camino Muy fácil Involucrándose En política Porque Era un poder Que en Venezuela Tenemos Esa herencia De los españoles Y de otras Y de otras Nacionalidades Que donde Te dan una chapa Como se decía En Venezuela Y una chapa Y una pistola O un revólver En la cintura Era el jefe Del pueblo Y eso Degeneró En lo que estamos Viendo Cuando tú Eras gobernado Por una persona Que ni siquiera Tenía el grado De instrucción O la preparación Para administrar Los bienes Los bienes públicos El tesoro De la nación Entonces tú veías Cómo empezó Nacer la corrupción Cuando una persona Que por un golpe De suerte Tenía dinero Ganaba más Que un profesor Universitario Con un intelectual Con un científico Porque todas Las profesiones Son honestas Todas Y todas son necesarias Pero yo no pongo Un carpintero O un avión 777 Yo no pongo Un médico Muy preparado Con un doctorado Con lo que tú quieras A manejar Un autobús Lleno de turistas Aunque sea un buen piloto Porque no tiene la experiencia Yo no lo puedo sacar Un quirófano O sea Y eso fue lo que nos ha pasado Bueno y los ejemplos Me voy ¿Quién era Hugo Chávez? Hugo Chávez era un soldado Que quería ser O veibolero O quería ser Un actor de teatro Terminó siendo El presidente de Venezuela ¿Quién es Maduro? Maduro tiene Pasó 6 años Como canciller Adquirió cierta experiencia Pero Maduro No sabe absolutamente Nada de economía De planes sociales De cómo funciona La operación petrolera Así haya ido Y recorrido el mundo Y se haya gastado Millones de dólares En su formación Por eso Este país Está hecho un desastre Porque no saben Ni evaluar Que es una economía Libre mercado Un sistema socialista Comunista No tuvo ni siquiera La formación Para tomar un criterio Entonces los venezolanos Todavía Los que estamos En esta posición Los que están oyendo En este foro A veces estamos Hasta pensando Que va a parecer Un sasamutema Una persona Que nos va A salvar De todo Eso es mentira Ahí vemos el ejemplo Yo hablo muy claro Tenemos gente Muy valiosa Como el caso Antonio Ledema María Corina Ari Pigueta Granco Franceschi Que solo no pueden No pueden Porque además Se desvían En el camino Se desvían ¿Por qué? Porque pierden El punto de referencia Hacia dónde Los objetivos Entonces Lo primero Que nos debe A todos Mineralizar Pegar Aglutinar En cuál Es Nuestra Nuestro valor Superior Cuál es Tenemos que Hacernos Esa reflexión Cuando Bolívar Fue a libertad A recorrer América Y fue a pedirle Plata a los holandeses Y habló Con los americanos Y fue a Colombia Y buscó aliados Tenía un solo Valor superior La libertad O sea Bolívar No estaba pensando En ser El gobernador De Antoquia O de O de la Capitanía de Puerta De Venezuela No, no, no Bolívar Quería ser El libertador Quería libertad Para América Quería sacarse El yugo Del Del De 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 la corona Española Y esos son Los objetivos Cuando Ronald Reagan Que era Demócrata Hasta el 62 Y vio Que Tenía El peor Habíamos tenido El peor Gobierno En los Estados Unidos Hasta ese Momento Y quería Recuperar Y venía a ser El gobernador De California Ya se había Pasado para el Partido Republicano Logró Mover La masa De los De los Demócratas Que eran Swing Votes Que eran Votos Que se podían Mover Y ganó 49 Estados De los 50 De los Estados Unidos Con un Solo Objetivo Que era Hacer América Grande Otra vez Que por cierto Trump se copia El eslogan O el programa De gobierno Del Ronald Reagan Porque América Había sido Durante el periodo De Jimmy Carter Un desastre Veníamos de la La crisis Y ese tipo De cosas Cuando el Presidente Uribe Agarró Y ofreció Mano dura Corazón grande Seguridad Democrática Que estaba Ofreciendo Un valor Superior En Colombia Veníamos de Narcosamper Y veníamos De ese Exastre De la Colombia Godorra Que donde Todos Pablo Escobar Y los hermanos Orejuela Y todos los Carteles Poderosos Habían montado Un presidente Que se llamaba Sanper Y que hizo Uribe En Colombia Yo le recuerdo A los oyentes Que son muy jóvenes Que en Colombia El cartel Nombraba Los gobernadores Los alcaldes Los concejales Los senadores El cartel Y las mafias De la droga Y de la guerrilla Asaltaron El palacio De justicia Mataban Mataron A maestrados Mataban A los directores De los medios Asesinaron A periodistas A los que luchaban Contra ellos Y llegó un hombre No es que Uribe Estuvo solo Uribe Recogió Colombia Y vendió Una idea Seguridad Democracia Mano dura Contra los delincuentes Y un corazón Grande Para el pueblo Colombiano Pero en Venezuela Esa Esa esperanza Esa razón De ser Esa causa Nadie No la ha Venido Nadie Es muy fácil Decir Yo te vendo La libertad Si pero Donde está La demostración Como me une Con partido Político Uribe No tenía Partido Político Que hizo Obama Imagínense Que le estoy poniendo El líder De Tanto De la derecha Como de la izquierda Como del centro Que hizo Obama Obama agarró A los jóvenes Y le dijo Yes we can Nosotros Si podemos Y agarró Toda esa juventud Que estaba Estaba empezando A conocer Facebook Twitter Todas estas Redes sociales Y ganó Su elección Activando Los jóvenes Norteamericanos Que hizo Bolsonaro Levantó Las clases Brasileras Execradas Y abandonadas Por siglos De los De los De los sectores Más populares De Brasil Que ni siquiera Lula Que se hablaba Socialista Los podía Levantar Que los tenían Execrados Porque eran Los Los cristianos O eran De otras religiones Y no Y toda esa clase Política Que había en Brasil Lo tenía Aislado Totalmente Y levantó Un monstruo Que hizo Trump Trump levantó A los obrenos Norteamericanos De la factoría Al blanco Americano Abandonado Que estaba Controlado Por la costa Del este Y lo oeste Y los grandes Medios corruptos Como CNBC CNN Y todos estos Estos Medios Corruptos De izquierda Entonces Tenemos que tener Una oferta Superior Pero esa oferta Tiene que ser Concreta Esa oferta Tiene que ser Pensando Primero En lo que yo dije Lo más simple Cómo le llega El agua Al pueblo Cómo le llega La seguridad Cómo En Venezuela Se hablaba En la Cuarta República Yo tenía una discusión Porque yo era asesor De muchos candidatos Y cuando me venían Con la paja Que la democracia Yo le decía Mira hermano La democracia La viva es tú Que vive en una organización Pero una persona Que se levanta A las 3 de la mañana A bañarse Con agua fría De agua de lluvia Con una lata De leche clínica Y se tiene que Comer una arepa Piche Porque la tuvo que hacer El día anterior Porque no tiene Nevera donde guardarla Y llevársela Y sartear Una escalera Llena de malandro ¿Qué carajo Le estás hablando Tu democracia? Por eso que los partidos Perdieron la vigencia Y llegó un encantador De serpiente El diablo Vestido de oveja El diablo Porque es el diablo Chávez El diablo El diablo Que no ha muerto Que es Que es la lucha Permanente Del bien contra el mal Y le metió a la gente Y la gente Se creyó Por la comodidad Que expliqué antes Se creyó el cuento Que iba a venir Un sásamo tema Un ser superior Que en aquel momento Se había ido Para la derecha Nunca habló De propietro Nunca habló De confiscación Nunca habló De persecución De asesinato De control De los poderes Nunca habló De que iba a tomar El tribunal supremo El CNE El congreso De la república Que después lo convirtió En una asamblea Que iba a ser Una constituyente A su medida Y la gente Se lo creyó ¿Por qué? Porque no teníamos Una razón superior Estábamos viendo A través de los ojos De ese diablo Ese líder Y hoy día La mayoría De los venezolanos Están esperando Que aparezca otro diablo Y nosotros mismos Caemos en el juego Porque cada vez Que criticamos A un líder O otro líder O criticamos Los procesos Que hay en Venezuela Estamos alimentando Ese diablo Nosotros tenemos Tenemos que salir De ese ring Y crear nuestro propio ring Tenemos que salir De esa cabecera de playa Que ya no se conquista Y crear otra Otra estrategia Y conquistar Otra cabecera de playa Y ese es el único Objetivo de esto ¿Qué me importa A mí un análisis De horas y horas Si no tenemos Una causa superior Una razón de ser Superior Una Una esperanza superior ¿Por qué la iglesia Con todas sus críticas Y todos los delitos De pedofilia Y de abusos sexuales Se ha mantenido Porque cada uno De nosotros Tiene la esperanza De una vida eterna Porque esa institución Nadie la puede quebrar Porque los evangélicos Los creyentes Al final Todos creemos En un Dios Porque tenemos La esperanza O la razón de vida Que va a haber Una vida mejor Después de esta vida Y esos son los valores La libertad Es tan poderosa Como eso A mí no me interesa La democracia No existe democracia Sin libertad A mí no me hablen De democracia Porque es una palabra Elitesca Corrupta Que la utilizan Los políticos A su conveniencia Habrá democracia Cuando todo el mundo Tenga poder De comprarse una parcela Habrá democracia Cuando tú hagas El chorro de tu casa Y a todo el mundo Le salga agua Habrá democracia Cuando tú puedas Salir a las 11 de la noche Con tu novia Con tu novio Con lo que tú quieras Homosexual o no homosexual Lo que te dé la gana Tranquilo en la calle Sin que nadie Te vaya a atracar Por quitarte un par de zapatos Un celular Un morral Eso es democracia Pero no puede ser Que la democracia Por una clase Corrupta Elitesca Que no te Me imaginas El pueblo ¿Qué pueblo tiene acceso Al sistema bancario? ¿Qué pueblo tiene acceso A poder comprarse un carrito? A montar un emprendimiento Y tener su propio negocio? Entonces Los venezolanos Tenemos que hacer un esfuerzo Realmente Fuera y dentro del país Porque este esfuerzo No implica Que estemos en Venezuela No, no Aquí tenemos que empezar A hablar Libertad ¿Cómo la logramos? ¿Cómo logramos Ese objetivo? ¿Cómo no caemos En la trampa De que voy a apoyar Este y el otro? Entonces Ese es el planteamiento Muchas gracias Esteban De hecho Voy a hacer Unas consideraciones Y unos comentarios Rápidamente Pero antes En la lista De participantes Que quieren compartir Contigo Está Whitmer 53 Está Harald Está Domingo Ramírez Y está Estamina 21 Pero antes De empezarles A dar la palabra A los hablantes Y quiero reiterar A las personas Que se van uniendo Que si desean Ser hablantes Necesito Que ustedes Pidan el micrófono Para seguir Anotándolos En la lista Y reitero Que bueno Nuestros space Son aproximadamente De hora y media Pero Esteban Mira Yo quiero comentar Algunas cosas Pues Ser puntual En varios aspectos Que tú comentaste En esto tan importante Todo esto Que nos dijiste Durante esta segunda Participación Y es una Es muy real Porque fíjate Que eso Que tú hablabas De la seguridad Democrática En Colombia Que implementó Álvaro Uribe Vélez Hasta mi propia Familia Colombiana Que es la La paterna Es cierto Porque ellos Ni siquiera Por vía terrestre Podían viajar Una tía Tiene un apartamento En Santa Marta Ni siquiera Podían viajar Ahora pueden viajar Porque antes Ni siquiera Eso se podía hacer Efectivamente Real Pero También me sumo A lo que tú dices De que No se puede solo Porque es verdad X o Y Personajes De los que nombraste No pueden solo Ninguno va a poder solo Efectivamente Es cierto Pero Si hay algo Que si te quiero comentar Porque no sé Si lo sepas Pueden ser Que algunas personas Que nos están Escuchando Si lo hayan Escuchado antes Pero puede ser Que tampoco Lo sepan Entonces si quiero Comentar Una cosa puntual Al respecto Y es Bueno Ustedes saben Y creo que la mayoría Conoce Alberto Franceschi González Creo que el señor Este caballero Se puede defender Solito Y yo Lo que voy a decir No estoy defendiendo Alberto Franceschi González Simplemente Por saber Por tener conocimiento De causa Es que hago Este comentario Y el primero No tiene Un sueño Húmedo Como si lo puede Tener Leopoldo López Con ponerse Una banda Presidencial De Venezuela A él Lo único Que le interesa Lo único Que le quita El sueño Es la situación De Venezuela Y sea quien sea Él apoyaría Eso por un lado Por otro lado Para los que no saben Y no sé si tú lo sepas Esteban A mí lo que me duele De cierta manera De parte del Expresidente Álvaro Álvaro Uribe Vélez Uno Pues le quiero comentar A toda la audiencia Que efectivamente Él cuando se salió Del liberalismo Porque él viene Del liberalismo ¿No? Cuando se salió Fue cuando crea El propio partido Que fue El Centro Democrático Y es más Antes del Centro Democrático Hizo otros intentos Pero Fecha exacta No le puedo decir Trece de tal mes No Pero Año 2003 El señor Alberto Franceschi González Se reunió Con Álvaro Uribe Vélez Para hacer Justamente Un golpe de Estado ¿Qué pasó allí? Álvaro Uribe Vélez Lo manda A hablar Con su ministra Y realmente Lo que hicieron Fue Como una Investigación Para saber Qué era lo que se tenía Planeado Eso fue lo que ocurrió Tristemente Nos enteramos Hace algunas Pocas semanas Que el doctor Álvaro Uribe Vélez Que es presidente De Colombia Manifiesta y dice Que estuvo A punto De intervenir En Venezuela Y uno dice Dios mío ¿Cuánto nos hubiésemos Ahorrado Doctor Uribe Si usted lo hubiese hecho? Porque lamentablemente Hay muchas personas Que estaban despiertas Y no estoy hablando Nada más De Alberto Franceschi González Hay muchísimas personas Que han estado despiertas Desde Antes de la llegada De Chávez Cuando llegó Chávez Y todo lo que vino Después Entonces era lo que Quería comentarle Doctor Esteban Y A toda la audiencia Porque Si Me gusta ser puntual En ciertas cosas Cuando tengo el caos No sé si quiere opinar Algo al respecto De lo que acabo de decir O le empezamos A dar la palabra A las personas Que pidieron Compartir con usted Bueno Bueno muy rápido Muy rápido Para darle la palabra A todos Porque creo que Todos deben de participar Y me interesa mucho La opinión de los demás Es que Alberto lo quiero Si alguien Sería una persona De lujo Para llevar A una nueva Venezuela Es Alberto Lo que pasa Es que Alberto Como tú bien lo dices Solo no puede Igual que El esfuerzo De Alberto Ha habido esfuerzos Muchísimos venezolanos Incluso ya los que están oyendo Familias que han puesto A sus hijos A sus esposos Que han perdido negocios Gente que se ha tenido Que ir forzadamente De Venezuela Otros que se han ido Por su propia voluntad Porque no tienen futuro Hay muchos Por eso es que Por eso es que esto es bonito Por eso es que hay que Soñar grande Por eso es que hay que Soñar en libertad Porque Todos los días Hay gente dentro de Venezuela Fuera de Venezuela Que estamos en lo mismo Que queremos lo mismo Pero no nos organizamos Tenemos que organizarnos No por la figura De una persona Sino por un valor superior Por una propuesta De esperanza Por una causa Por una razón de ser Que nos motive Y yo creo que La única que nos motiva La principal Es la libertad Porque yo no Imagínate que hoy Como lo dije al principio Tú van a Maduro Y mañana está gobernando Enri Ramos Julio Borges Leopoldo López Manuel Rosales Enrique Capriles Es un desastre Es un desastre Esos son los que han vendido El país Esos son los que Que han Que han Que han llevado El país A este desastre Contra ellos O ustedes creen Que Leopoldo López Fue preso A la cárcel Sin acuerdo Con Dios dado O ustedes creen Que Que Julio Borges Y Henry Ramos Y Manuel Rosales No han negociado Con el régimen Por Dios Nosotros vimos en vivo Como un sargento Le metió un empujón A Julio Borges Y siendo presidente No tuvo ni siquiera El coraje Voltearse a decirle algo O sea Es un país De pillos O sea Si nosotros Lo que estamos oyendo No somos pillos Porque tenemos que nosotros Ser gobernados Por estos pillos Si puede haber gente Como Franceschi Como María Corina Como el doctor El Tegra Granco Como Carlos Ortega Como los que están Escuchando ahí Como millones De venezolanos Decentes Trabajadores Dueños de empresas Gente preparada En universidades De todas partes del mundo En la Universidad Central De Venezuela Hay profesionales En primera línea Que están ahorita En institutos Mundiales Y en empresas mundiales En la cabeza De esas empresas Empresas de electricidad De petróleo De transporte De logística Los venezolanos Estamos liderazando Los hospitales Las salas de cirugía Los mejores médicos Del mundo Son los venezolanos No, pero entonces Tuvimos que importar Cubanos Por Dios Entonces Si los venezolanos Nos dejamos humillar Y los venezolanos Nos dejamos Controlar Por lo más débil De la humanada Por lo más corrupto Por los que No están preparados Por los que No tienen moral Ni ética Por los que Ni siquiera tienen respeto Por su propia familia Ni sus amigos Ni aman el país Entonces tenemos que crear Un movimiento nacionalista De amor De libertad De poder De fuerza Mire Yo puse una frase En mi twitter Es más poderoso Un pueblo orando Que el mayor De los ejércitos Y cuando digo orando ¿Por qué uno ora? Porque le pide a Dios Es un solo objetivo Yo no dije ora En el sentido De la religión Orar Orar es cuando Le pedimos a Dios ¿Qué? No dé poder Amor Respeto Fuerza Nos proteja Estamos orándole Al ser superior Al todo poderoso ¿Por qué el pueblo Venezolano No comienza a orar Por su libertad? Lo dejo ahí Porque necesito Oír las preguntas Y las preguntas Gracias Gracias Esteban Bueno Voy a recordar Nuevamente Cómo está la lista Para este momento Por favor Cierren sus micrófonos Por favor Cierren los micrófonos Las personas Que están Como hablantes Por favor Cierren los micrófonos Bueno Ahora sí Voy a reiterarles Nuevamente Cómo está la lista Whitmer 53 Luego Harald Luego Domingo Ramírez Luego Estamina Luego Humberto C1 Y luego Judith Penty Entonces Vamos a empezar Con la lista Tratemos de ser Concretos Para que todos Tengan la oportunidad De hablar Y si hay alguna Otra persona Que también Se quieran agregar Saben que deben Prevenir el micrófono Entonces Empecemos Whitmer 53 ¿Me escuchas? Whitmer Whitmer 53 Tú estás Como W G L Indignado Entonces Dime Si me escuchas O no me escuchas Porque entonces Le pasaré la palabra El micrófono A Harald Creo que Tienen que quitar Tienen que quitar El Tienen el Mute El micrófono No pero a veces Si son algunos Que están en Venezuela Esteban Les cuesta muchísimo Y a veces La plataforma Pues tampoco ayuda Entonces Harald ¿Me escuchas? Si te escucho Tienes la palabra Ok Bueno Buenas noches A todos Bienvenido El profesor El profesor Esteban Es un invitado De lujo Y bueno Ciertamente Como Estamos de acuerdo Que Este es un trabajo De todos El poder Sacar A la narcotiranía Chavista De Venezuela Y a la falsa oposición Lo que pasa Es que Eso de Recuperar Los partidos políticos Por ejemplo Que ya Vienen Viciados Desde su génesis ¿Por qué? Porque La doctrina De Por ejemplo De AD Es una doctrina Marxista ¿Ok? Y eso viene Desde el plan De Barranquilla De 1931 Una vez Fallecido Juan Vicente Gómez Entonces Es más fácil Evidentemente El movimiento República Es un movimiento De ciudadanos Que quieren establecer Una república Constitucional Pero Es mejor Demoler Esas bases De 62 años De socialismo Que no Que Los primeros 40 años Fueron los que le abrieron La puerta a Chávez Entonces El rol De los partidos políticos Sí Pero Los partidos políticos Han funcionado En Venezuela Por sus intereses No por los intereses De la nación Y sus ciudadanos En ese punto Es más fácil Y de hecho Hay muchos movimientos Aquí En Digamos que Uno Los palpa Es en Twitter Porque están censurados Por los medios Y por los mismos Partidos políticos Tradicionales Que son de Ideología Izquierda Socialista Entonces Ahí por ejemplo Movimientos como Repúblicos Libertarios Nacionalistas Que Que son Elementos Emergentes Y ya Hoy en día Lo que es la Conciencia ciudadana Está elevada Y por eso Cuando se hizo Ayer Lo del Amorizqueta Esa La recolección De la firma La sociedad Venezolana No acudió A ello Igual que Los altos niveles De abstención Entonces De lo que Si se puede hacer Es Constituir Partidos políticos Nuevos Y no O sea Demoler lo que es El estado De partido Que viene vigente Desde 1958 Para acá Buenas noches Buenas noches Jara Esteban Tienes la palabra Si muy rápido Jara Oye No puedo estar Más de acuerdo Contigo Estaba pensando Y iba pensando Lo que iba diciendo Y estoy totalmente De acuerdo Cuando yo planteé Recuperar Los partidos Políticos Y di el ejemplo De Acción Democrática Y de Copé Y de Primera Justicia Y de Y de Voluntad Popular Lo que quería Referirme No era Que recuperar Precisamente Esos partidos Las bases Esos partidos Tienen que recuperar Su razón de ser Lo que decía Que había que recuperar El mecanismo De los partidos políticos Que Pues los partidos políticos Pueden trabajar Perfectamente Como lo hace El Movimiento Repúblico Y todo En la clandestinidad Porque Precisamente Yo quiero formar Un partido político Pero voy al CNE Hoy En Venezuela Y entonces Dependo de que Jorge Rodrigo Le ponga Rodríguez Le ponga Una estampa O la directora Del CNE Me reconozca No Tenemos que crear Movimientos políticos Partidos políticos En la clandestinidad Que se organice Que no necesiten Del aval De un CNE De un Tribunal Supremo De narcodelincuentes O ese narcodelincuente Que no necesitemos Ni siquiera El reconocimiento De los movimientos Políticos Como Estos movimientos De centro derecha En el mundo De centro izquierda De internacional Socialista No, 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 no Los venezolanos No necesitemos El reconocimiento Sino de nosotros mismos Cuando nos hagamos Fuertes En estos nuevos Movimientos políticos Pero lo que sí Tenemos que tener Claro Que no hay manera De salir de esto Si no creamos Una estructura Política Tú la puedes llamar Partido político Estructura política Movimiento político Porque es noble Y es muy humano Y es una causa Muy justa Aspirar al poder Pero al poder Para hacer el bien No para hacer el mal No podemos tener Ese complejo Todo necesitamos Porque si tú tienes La capacidad De poder Llevar tu idea Como la estás llevando A un grupo De ciudadanos A millones de venezolanos ¿Por qué no hacerlo? Si tú eras una persona De valores En principio Que has surfeado Una ola De repente Eres un muchacho Por la voz muy joven Que has surfeado Este narcoterrorismo Por 22 años Que el país No te brindó Una oportunidad De educarte De formarte De comprar una casa De crear una familia De comprarte tu carrito Dejé de escuchar Esteban ¿Ustedes lo escuchan? Ah, no lo escucho Yo lo dejé De escuchar No se oye Sí Lo dejamos De escuchar Esteban No sé Si nos escuchas Pero Seguramente Ya empezó El saboteo Y la censura Al Space Coloca el micrófono Otra vez A ver Y probemos Lo que pasa Es que cuando El estado de partido Entonces empiezan A saber Sí Dios Mío Ay Dios Esteban Coloca el micrófono Otra vez A ver si ya Te volvemos A escuchar Aquí estoy Aquí estoy Exacto ¿En qué momento Te quedaron? Porque no vi Eso Bueno Como tú misma Lo dices Ellos sabotean Ellos tienen La capacidad De sabotear Como les da la gana Pero nosotros Impresionante 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 Pero no nos callan Y no nos van a callar Nunca Sí Bueno Yo no sé En qué pedazos Se quedaron Pero a Jaro Le digo Que estoy de acuerdo Totalmente con él Y que lo que queremos Son una estructura Totalmente Política Para lograr El objetivo Esa razón de ser Esa esperanza Esa causa superior Que para mí En el caso De la libertad Y creo que Estoy de acuerdo Con él Los partidos viejos Si no se reformulan Tienen su vigencia Pero nosotros Ni siquiera Lo tenemos que Implosionar No tenemos que demoler Ellos se van a demoler Solo Porque cuando el ciudadano Consigue un camino Un mecanismo Que libere Sus angustias Que canalice Sus problemas Esos partidos Que no dan resultados No Desaparecen Solo Y eso No veamos Por el retrovisor Veamos Por el parabris Absolutamente Más de acuerdo Imposible Bueno Venía Domingo Ramírez Pero debe ser Que se cayó O salió de la sala Porque él ha entrado Y ha salido Debe ser que tiene Problemas también De conexión Pero en cualquier momento Si él llega De nuevo Porque ha pedido Ser hablante Varias veces Así que deben ser Problemas de conexión Entonces le daremos La palabra inmediatamente A Domingo Si vuelve a llegar Viene Estamina 21 Estamina ¿Me escuchas? Presente Ok Tienes la palabra Adelante Hola Como saben Una parte Una parte De la misión Para liberar Venezuela Es precisamente Tratar de liberar Cuba Y hemos estado Tomando Lesiones De los venezolanos Porque Realmente Todo el que logre Algo Pues claramente Debe ser Imitado Copiado O por lo menos Emulado Como mismo Hicimos El 11 de julio En Cuba Se hizo una gran Manifestación Que Para como Tuvo la misma Respuesta Que las que se hicieron En Venezuela O sea Fue increíble De hecho Incluso había Hasta Francotiradores Venezolanos Esperando Órdenes Para asesinar Cubanos Pero bueno Tampoco faltaron Los cubanos Que mataron Cubanos Entonces No fue necesario Y otra De las cosas Que Por lo menos Yo y Mi equipo Estamos promoviendo Es Ver la forma De crear Este gobierno Paralelo En Cuba Al estilo Guaidó Pero sin El error Fundamental De Guaidó Que pese A lo que Ustedes Puedan creer El error Más Mayor Fue Lo antelamada Que le hizo Trump Donde le pedió Permiso Para invadir Venezuela Él dijo Que no Ok Entonces Quizás Mi pregunta Para Esteban Sería Que recomendaciones Nos harías Para poder Crear en Cuba Un gobierno Interino Un gobierno Paralelo Que logre Finalmente Ser Reconocido A escala Internacional Y quizás En algún momento Si se nos llega La oportunidad Pues apostar Por ese Apuero militar Que es imposible De conseguir Desde dentro De la isla Estamina Gracias Por tu Por tu Palabra Pero Te voy a decir Algo Que Te he aprendido A conocer Y a vivir Desde que vivo En Estados Unidos Los exilios Igual que Los políticos Oficialistas Hay Un exilio Oficialista Que vive De la miseria Y el maltrato De nuestros pueblos Tú ves aquí Políticos Que se actan De la libertad De Cuba De la libertad De Venezuela De Nicaragua Llegan al Congreso Al Senado Crean ONG Recogen dinero Crean una cantidad De cosas Cátedra En universidades Programas De televisión Y lo que es Al final Un gran negocio De corrupción Mientras que El pueblo Sufre Como tú bien Lo dijiste La mejor Recomendación Es que Organizarse Dentro de Cuba Pero también Fuera de Cuba Hay que saber Limpiar Y diferenciar Esos cubanos Patriotas Que si lo hay Que han dado su vida Como las aviones Al rescate Los hermanos Al rescate Como millones De cubanos Que han cruzado Y han luchado Por la libertad De Cuba Pero los que aparecen En grandes institutos Y en grandes movimientos De ONG Y van Y tú lo ves Que nacieron aquí Son hijos de cubanos Y van Y dicen La libertad De Cuba Pero son incapaces De pedirle Al Estado No el gobierno De turno Sino tener Una política De Estado Mire Se dice muy fácil 62 años En el poder El castrismo Pero por Dios Usted me va a decir Que en 62 años No ha habido Una salida Que está A 96 millas Náuticas Que cayó hueso Entonces Hay una base militar Que se llama Guantá No hay una salida De haber Regresado La libertad La libertad Al pueblo cubano ¿Por qué? Porque es una gran corrupción Es un gran negocio Se permite Que los españoles Vayan Y los canadienses Tenga Turismo sexual Con niñas cubanas Que todo el habano Que se produce El tabaco Que se produce En la isla Se venda en Europa En grandes precios Que las cadenas hoteleras Ten en manos De militares corruptos Cubanos Que todo el alimento Que se importa Para la isla Que no se produce Se lo reparten Los catos Y sus familiares Y sus mafias Y sus 40 ladrones Porque es un gran negocio Entonces El pueblo cubano Que lo conozco Desde adentro Porque vivo A diario con ellos Donde yo vivo En Miami Que es un pueblo noble Que ha levantado Si los cubanos Levantaron la Florida Los cubanos Son el dueño De empresas De las 100 mejores Empresas del mundo Como Amazon Y el peso Es criado por un cubano De Cruz Es criado El padre cubano O sea Jorge Mas Y su hermano Mas Que es una de las empresas Más grandes Del planeta Es de cubanos Los muebles La fábrica De muebles Más grande De los Estados Unidos Es de cubanos Cubano Es un hombre Emprendedor Traor Honesto Pero igual que en Venezuela Hay políticos corruptos Hay intelectuales corruptos Hay periodistas corruptos Que han vivido Han vivido 62 años De la miseria del pueblo cubano Como han vivido Igual Periodistas venezolanos Intelectuales venezolanos Profesionales venezolanos De 22 años Del narcochavismo De Hugo Chávez Y ahora de Maduro Y eso es lo que tenemos que vencer No es solo organizarnos En Venezuela Hay que aprender A limpiar el camino De estas alimañas De estos diablistos De esta gente No seguir yendo A esos sitios A contarnos la historia Y los lamentos De porque fui de él Y Raúl No, no, no Dime cómo vamos a salir De esta vaina Dime si tú estás dispuesto A apoyar Económica Moral Ética Profesional Con un fusil La libertad de Cuba Pero ya basta La verdadera es mendejada Y de gamelotes Y premios Y van para Europa Y dan conferencias Y van para Cuba Y después entran a Venezuela Y después van a Colombia Escriben libros Y van a la feria de los libros Hacen documentales Y el pueblo sigue Cada día peor El maltrato Es cada día más evidente Esas organizaciones Como la ONU La OEA No tienen capacidad De resolver El Departamento de Estado Si dice Bueno Si esto es un gran negocio Y tú ves que las políticas varían Según viene Un gobierno democrático O un gobierno republicano Es lo mismo ¿Cuántos gobiernos republicanos Democráticos Han pasado De que Fidel llegó al poder? Entonces Me van a venir a mí Con ese cuento De que Si tú los ves En la calle 8 Y dan mitines Y se rompen la embestidura Y sacan banderas Y llenan Y engañan al pueblo cubano Que está aquí mismo Y le venden fantasía Y los ponen a votar En las elecciones Planteense una política De Estado Pónganle fecha De caducación Al régimen cubano Porque yo he dicho algo Hasta que no logremos La libertad de Cuba No vamos a lograr La libertad de Venezuela Porque Venezuela Es un cantón Es un municipio Es un estado De Cuba En Venezuela Todo se rige Por la inteligencia Y las políticas Que salen de La Habana Efectivamente Y no puedo suscribir más A Esteban De hecho Esteban Perdóname Si abuso De tu parte En esto Pero yo estoy seguro Que Esteban Se pone A la disposición De Estamina En todo lo que Quiera orientarlo En Estados Unidos Y Estamina Cuentas con repúblicos De verdad Para también Lo que necesites Así que Puedo puntualizar Una problemática Pequeña Que nos concierne A todos Sí El tema De la falsa oposición Que está Destruyendo La oposición Interna En Venezuela También Lo está teniendo Cuba Lo está teniendo Perú Y lo está teniendo Chile O sea Incluso Colombia Todavía no se ha formado Pero Está en proceso Esta falsa oposición Que está usando La táctica Húngara Del salami Según Lo que Me podría estar estudiando Señores ¿Cómo se combate esto? Porque está claro Que está La oposición Corrupta ¿No? Pero también Está esta falsa oposición Que es izquierda Inceptada En la oposición Para dividir Para destruir Internamente Entonces Por ejemplo Cuando ya uno dice Voy a radicalizarme Ya no sabes Contra quién Te estás metiendo O sea Ya un punto En que Puedes estar Haciéndole daño A los tuyos ¿Entiendes? Entonces ¿Cómo realmente Uno dice Voy a radicalizarme Estos son los míos Estos Los tengo que echar Por un lado Es lo que estoy tratando De aprender O entender Inclusive Para poder enseñar Porque Tengo Esa problemática Está en todos lados Ahora mismo Señor Es una estrategia Es una estrategia Globalista De la izquierda Unida Para que entiendan Exacto Y antes de darle La palabra a Esteban Es muy cierto Y es un trabajo Muy duro Porque debes conocer E interactuar Con la mayoría De personas Que puedas Para realmente Saber si Pueden Identificarse En la mayoría De los fundamentos De los principios Que cada uno Tenemos Pero no sé Esteban ¿Qué más le quisieras decir? Fíjense En esta A veces no es Ni siquiera Una oposición Oficialista Si No es una Oposición Que no tiene Una orientación Clara Porque nadie Puede jugar De la buena Voluctad O del objetivo De María Rosa Para allá Pero está equivocada Bajo mi óptica Ella está buscando Un referendo Consultivo En un país Que es como El revocatorio Maduro En Cuba Tú conoces muy bien Esta mina En Cuba Se hacen elecciones A cada rato ¿Qué más gana siempre? En Norcorea Se hacen elecciones A cada rato En Rusia Se hacen elecciones A cada rato O sea En Venezuela Se hacen elecciones Todos los años Y eso Y a veces la gente Hay uno Muchos ciudadanos De buena voluntad Van a votar Engañados Y de repente Hay líderes Inclusive Hay candidatos Alcaldes Que van de buena voluntad Que creen Que por ganarse Un municipio De los 365 municipios De los 23 Van a hacer algo Pero es que Ese no es el objetivo Volvemos al punto Tiene que haber Un objetivo superior Que es la libertad Yo no puedo Yo no puedo ser alcalde De ningún municipio Del estado Miranda De Baruta De Sucre De los Teques Si para qué quiero ser yo Alcalde En dictadura En una narcodictadura Para qué yo quiero ser Gobernador De Zulia ¿Tú crees que Manuel Rosales Los generales Que están sacando Entrando cocaína Y sacando petróleo Y metiendo contrabando Van a dejar de hacer Porque Manuel Rosales Es el gobernador De Zulia O el del otro O el del otro De Barina Por Dios La FAC Y el ELN Y las grandes mafias Los carteles Medicanos Tureños Colombianos Peruanos Bolivianos Ecuatorianos Van a seguir esperando Igualito O más ¿Qué me importa A mí tener un gobernador? ¿Qué gane con eso? Mira No perdimos el espacio ¿Qué espacio? En cualquier momento Manuel Rosales Le revira cualquier cosa Porque Porque se le chorrió El asidio Que tiene la cara Y va preso Como fue preso Y todos lo metían En el círculo militar Para que durmiera ahí Y lo llevan Para la cárcel En la mañana Lo utilizan El buen caso De Leopoldo López Entonces Eso es el mismo caso A veces No tampoco seamos Tan duros Con todo Por eso que les pido Que no veamos El retrovisor Veamos hacia adelante Uno tiene Cuando la idea Superior Y ese valor superior Es más fuerte Que la vida de uno No está dispuesto A dar la vida por eso Pero tenemos que cubrirlo Porque Dar la vida individualmente Por una causa superior No vale la pena Si todos No estamos Sincronizados Tenemos que estar Sincronizados Todos Como decía yo Tenemos que orar Orar no quiere decir El Padre Nuestro Orar Porque nuestra oración Tiene que ser Por supuesto A Dios Todo Poderoso Pero nuestra oración Tiene que ser La libertad Y tenemos que organizarlo Exigirle Cuando dejemos de votar Por esos políticos Yo soy uno Que reclamo Permanentemente Yo fui Yo soy pro Trump Pero yo critiqué A Trump Con su política exterior Hacia Cuba Nicaragua De Venezuela Ustedes pueden Buscar mis declaraciones Yo me metí Con Bolton Con el otro El otro funcionario No me acuerdo El nombre Que era el que se encargaba De Venezuela Que se la pasaba En Oslo Con toda la música Negociando Esa gente Es criticado Al embajador Y criticado Pero fíjense Exactamente La política de Obama Es la política de Biden Porque no les importa Porque se convirtió En un negocio ¿Cuánto cuesta El plan Colombia? Que fue tan bueno En su inicio Ya van más De 17 mil Millones de dólares Y eso se va A tirar la basura Cuando gane Petro Entonces Es un negocio Y tenemos que verlo Desde ese punto de vista Pero la libertad Esteban Esteban Y absolutamente Es cierto Lo que tú dices Que una de las personas Que la mayoría De los venezolanos Hemos criticado Se llama Marco Rubio Podrá ser republicano Pero para nosotros Es un rino Porque él ha hecho Muchísimo daño Respaldando Esa falsa posición Esteban Bueno De hecho Él es uno De los grandes responsables Gracias por recordarme De la política De Trump Hace Latinoamérica Porque él secuestró La oposición Y él se dejó Llevar de la mano El Lilian Tintori Que era La que Energía La política Exterior Aquí había gente Muy preparada Calderón Berti Que fue parte Del gobierno interino Era un tipo Que podía orientar Mucho mejor A Marco Rubio Y a los otros senadores Pero aquí venían Gente De Ramón José Medina Ramón Guillermo Beleo Lilian Tintori ¿Cómo se llama El diputado Este? Correa José Gregorio Correa Luis Florido Esa gente Venía Era para que Le quitaran Le devolvieran La visa A los banqueros A Víctor Vargas Sacaran el Puerto Andrade Metieran el otro O sea Esa gente No venía Por la libertad De Venezuela No venía Ahí están las pruebas Pasó el tiempo Y Trump Oye a sus asesores Por supuesto Él tiene la gran Responsabilidad final Si él no tomó Las decisiones Y no lo hizo Pero también Tenemos que recordar Que Trump Su primer Secretario de Estado ¿Quién fue? Tomás Chanon ¿Quién es Tomás Chanon? Un profesional De carrera Que tiene una Que tiene Una experiencia Basta Pero a servicio ¿De qué? Amigo de Chávez Amigo de Diosdado Amigo de Maduro De Lula Tomás Chanon Estaba cuidando Los intereses ¿De qué? Justamente Tomás Chanon Es el maestro El maestro De Story Claro Bueno Story Era el cargador De Maletín De él Pero lo que quiero decir Con esto Para no individualizar Es que si nosotros No nos organizamos Y nos criticamos Pero la voz De un solo persona Criticando A Bolton O criticando A Rubio O criticando El mismo Trump O sea Yo iba para los programas A mí me dejaron De invitar Porque Yo era un carrito Chocón La gente decía Bueno pues este señor Apoya a Trump Pero lo critica Y claro Yo vivo en Estados Unidos Soy ciudadano americano Yo pago impuestos En este país Yo tengo derechos Hablados Pero como Uno le tocaba El negocio También A esos programas De televisión Porque empezaba La gente a llamar Y empezaba La gente a asustar Entonces los tipos Se asustaban Decían bueno La gente La gente No es pendeja Los cubanos Que están oyendo Este programa Saben muy bien Lo que yo estoy diciendo Acabe en Cuba Para que vean Como se acaban Todos los programas De la noche Acábelo Y a toda la televisión De Miami Y de la radio Se acaba el día siguiente Porque no tienen Tema que hablar Porque lo que hablan Es todo el día Después Venezuela Nicaragua Cuba Colombia Pero no hacen Absolutamente nada Y escriben libros Y dan clases En las universidades Y dan negocios Y piden plata En Washington Y el OSI Y no resuelven No resuelven Porque tienen Que vivir De la miseria De nuestro pueblo Y eso es lo que No podemos permitir Y eso es lo que Tenemos que cambiar Y eso es la estructura Política Que tenemos que formar Comunicarnos Hablar en todo espacio Nosotros somos vulnerables Nosotros somos humanos Estamos llenos de errores Y de asientos Pero hay que ver Hacia adelante Y no hacia atrás Efectivamente Esteban Suscribo nuevamente De hecho les informo Que antes de esta mina Que venía Domingo Ramírez Él me escribe Un mensaje De texto Pero abierto En el timeline Donde dice Que entra a la sala Y tres minutos Después lo botan De allí Y que en otros No le ha pasado Bueno Dejo constancia Porque no solamente Nos han cerrado Muchísimas veces Los space De hecho Gracias a Dios Hoy me han dejado hablar Porque a mí No me dejan hablar Las plataformas Ni en Twitter Ni en Instagram Entonces Como les dije Hace rato a ustedes Aquí en la sala Se lo escribí A domingo Donde Que les había manifestado A ustedes Que si él llega De nuevo a entrar A la sala Lo pongo En el micrófono Inmediatamente Por favor Entonces Pues continuamos Se había Este Seguía Humberto Humberto C1 Humberto ¿Me escuchas? Humberto Hola Sí ¿Cómo están? Buenas noches Muy buenas noches Humberto Tienes la palabra Bueno Disculpen Que yo estoy entrando A estos espacios Y soy muy reiterativo Con algo Que Está muy bien De organizarnos Y eso Y creo que Lo que hizo Franceschi Que estaba contando La amiga República En el 2003 Con lo de Álvaro Uribe Esas son las cosas Que hay que hacer Es decir Un grupo Un movimiento Que se organice Y que le diga Al país Mira yo voy a ir A hablar Con las potencias Mundiales Para tumbar A Maduro Militarmente O sea Ese es el único Objetivo que tenemos No tenemos otro Porque ya Los planes De cómo gobernar De cómo debe ser El Estado Capitalista Ya los tenemos Eso está allí Ya hecho Por muchos grupos Y en función De eso Quería contar La anécdota Bueno Aquí hay personas Que han tratado De acercarse Como lo hizo A eso A esas potencias Y precisamente Una tarea Política Que hay que hacer Es llegar Sobre todo Al partido Republicano Para que tome Esa Esa decisión Y otra cosa Y otra cosa Para finalizar Es que Definitivamente Tenemos que Delastrar De los partidos Políticos Tradicionales Venezolanos Ya no pueden Tener cabida En esto Tienen que ser Porque esos partidos Son socialistas Y porque ya han Demostrado Hasta el cansancio Que siempre van a Poner una zancadilla Como se la pusieron A Rumbo Libertad Como se la pusieron A la gente Que estaba lanzándose Allá En el partido Republicano Para tratar de apoyar A Venezuela Como nos han negado Toda la existencia Esos partidos La libertad De Venezuela Entonces Ya tenemos que Nosotros Internalizar De que tenemos Que despreciarlo Sonará feo Pero es que No puede ser Que sigan insistiendo O sea Aquí no puede estar Por ejemplo Yo respeto mucho Calderón Berti Y todo lo demás Pero esos señores Son socialistas No pueden estar Participando en esto Porque van a meter La zancadilla Porque a la larga En su inconsciente No quieren Una libertad Capitalista Para Venezuela Pero bueno Muchas gracias Por la oportunidad Y disculpen Los reiterativos Gracias Humberto Esteban Antes de darte La palabra Yo quiero darle La bienvenida A mi gran compañero De lucha Todos los jueves En estos space Al doctor Álvaro Guerrero Pero ahorita Lo vamos a escuchar Pero Esteban Tienes la palabra Humberto Fíjate Hay cosas Que coincido Y otras Que difiero Voy a empezar Por el final En Venezuela Todo el mundo Es necesario Realmente En la libertad Cuando uno dice Voy a practicar La libertad La libertad Tiene que ser tolerante Frente a los demás Porque Entonces No es una libertad Es una dictadura Pero cuando tú Tienes un objetivo Común Que es Precisamente La libertad Tú puedes Construir espacios De tolerancia En todo el mundo Y no estoy siendo En esto Pancola Ni nada Porque te voy a poner Un ejemplo A mi la gente me dice La salida pacífica De Gandhi Gandhi nunca fue Un tipo pacífico Gandhi enfrentaba La violencia Con un arma Y se volvían locos Los ingleses Y hoy La India Es la mayor Democracia Del planeta Y la India Tiene una base Que se puede liberar De uno de los imperios Más cruel Y sanguinarios Que había en el planeta Por siglos Que eran los ingleses Los ingleses Fueron los que pelearon Contra los americanos Los nacidos En esta tierra Y los que venían Y los Inclusivos americanos Tienen que Convocar A los franceses Para poder Y a los holandeses Para poder liberarse De los ingleses Porque los ingleses Eran terribles Que capitaban Mutilaban Violaban Se robaban Y la India Lo logró Pero Pero necesitamos De todo Por supuesto Tú decidirás Qué modelo económico Porque el problema En Venezuela Fíjate que no es Ni siquiera Si es de libre mercado Si es liberal O es socialista En Venezuela Es que no hay Un objetivo común Por eso que hay que Crear una estructura Política La llame Partido La llame Estructura Movimiento social Pero tenemos Que organizarnos Se llama Movimiento Repúblico Bueno bienvenido Vamos a unirnos Todos al Movimiento Repúblico Pero yo no Lo que no puedo hacer Es política partidista Buscando que me reconozca O me desconozca El CNE de Maduro Yo no puedo ir A crear Yo quiero revocar Maduro Pero entonces Tengo que pasar Por el Tribunal Supremo de Maduro ¿Qué es eso? Estoy quedando En el juego enfermo Porque es un Como lo dije Anteriormente Y no lo quiero repetir Es un gran negociado Pero no es un negociado Solo Internamente De los partidos De la oposición Oficialista Ni tampoco Del régimen Que es un negociado De la comunidad Internacional ¿Cuánto dinero No se benefició En las conversaciones En Barbados? ¿Por qué las conversaciones Se hacen en México? ¿Por qué se firmó El acuerdo de paz De Colombia En La Habana? Porque todo eso Es corrupción Es negocio ¿Qué acuerdo de paz? ¿A qué llevó Ese acuerdo de paz Cuando tenemos El ELN La FARC Y la FARC Que es disidente Cayéndose a tiro En Colombia Y en Venezuela Y Venezuela En Venezuela No se sembraba cocaína Ya se siembra coca Y hay laboratorios De procesamiento Y de amapola Ya yo veo Las fotos satelitales Las plistas clandestinas Hay avionetas A chorritos Es un negocio Porque son miles De millones La economía colombiana Y venezolana Vive de la cocaína Yo vi Hoy un debate Que se hizo en Colombia Que habían Más de 11 millones De personas pegadas Que los invito Que se metan Y se involucren En la política colombiana Porque perdemos No la joya de la corona Perdemos la corona ¿Para dónde van a coger Los venezolanos Si Colombia Queda en manos de Petro? Que era el segundo tema Que quería hablar hoy Pero no me voy a detener En eso Lo que les pido Que tenemos que ser Pero daría un consejo De asesores La experiencia La experiencia de un hombre Soy liberal Soy liberal En español Es capitalista Yo soy un hombre De la libre empresa De los modelos Que mueven al hombre La economía El emprendimiento Que ha logrado Que la ciencia avance Porque el socialismo No avanza ¿Qué hacen los chinos? Se roban Lo que el capitalismo Inventa Para multiplicarlo Copiarlo Y mejorarlo ¿Qué hacen Corea? Lo mismo ¿Qué hacen los iraníes? ¿Tú acaso Ha visto Que el mejor avión De transporte Del mundo Lo hacen los chinos Los chinos Que agarran un Boeing 777 Lo compran Y lo copian Y lo me dijo Al que los rusos Ellos no tienen Esos modelos Estatistas Comunistas Socialistas No sirven por carajo Pero Yo puedo convencer A mi adversario Con esos argumentos ¿A quién no puedo convencer? A un tipo como Petro Que es un delincuente Que estuvo en el asalto Del Palacio de Justicia Que fue miembro Del M19 Asaltaba Violaba Maltrataba a niñitas Secuestraba Vendía coca Dios se quiere Lavar la cara Porque es que es imposible Lavar un ser Ese señor Debería estar preso Como debería estar preso Díaz Canel Como debería estar preso Todos esos corruptos Y muchos De los que están aquí En este país Empezando en Estados Unidos También deberían estar presos Caso De Fauci Fauci para mí Debería estar preso Por supuesto Hay que hacer un juicio justo Hay que presentarlo A su buen natural Pero él ya está preso ¿Cuántos muertos Tiene Fauci encima? ¿Cuántos nos engañan? Para que estén allá Que la dictadura No es solo En los modelos De nosotros Aquí nosotros Tenemos una dictadura De la vacuna Y de los laboratorios Y del lobismo Y nos vendieron Que la vacuna Y mira dónde estamos Yo tengo Yo tengo las vacunas Y a mí me dio COVID Y a mí me salvó La ivermentina Que es un remedio Que es gratis En el planeta Tiene 40 años Fue premio Nobel De medicina El que la inventó Pero los laboratorios La quisieron Y la quieren destruir Pero los ciudadanos Leemos Aprendemos Participamos Y entonces A mí nadie me impone No nos impone A mí El gobierno Ni de Maduro Ni el gobierno interino Ni No me impone A ti Humberto No te impone nadie Que lo que tú hayas estudiado Ni siquiera tus padres Te pueden imponer Después que tú tienes Una madurez Y una independencia Entonces Tenemos que pensar igual Cuando apliquemos esto Hacia afuera Gracias Esteban Yo antes de darle La palabra A nuestro Gran Álvaro Guerrero Nuestro doctor Abogado De aquí De esta casa Quisiera decirte Esteban Que no quiero Pasar esto por alto Solamente te faltó Ser Provida Defensor Acérrimo De la propiedad privada Y desconocer La constitución Y te diría Esteban Eres un repúblico Eso me faltó Porque Tengo tanta cosa En la cabeza Pero todo eso Que dice soy Ah bueno Déjame decirte Que eres El repúblico Por supuesto Yo te alzo la mano Yo me sumo A todo lo que tenga El sueño De libertad Y liberación De los pueblos Y darle educación Y formación Para que los pueblos Se puedan liberar Esa es la única manera El camino Que tienen los pueblos Y la sociedad Es libre A través de la formación De la lucha De poner su sangre Por sus símbolos Patro Por su territorio Son movimientos Nacionalistas De amor De respeto En la vida La marcha por la vida La semana pasada Yo soy uno De sus mayores promotores Ustedes pueden meter En mi Twitter Y mis redes sociales Lo van a ver Yo soy pro vida Totalmente Absolutamente Y es que eso Es lo que somos Repúblicos Porque el ideal Que queremos Para Venezuela Es una república De ciudadanos Esteban Eso es lo que queremos Doctor Álvaro Tiene la palabra Bueno Muy buenas noches Pido Me excusen La tardanza De haberme incorporado Tan tarde Especialmente Hoy en un día En el que En el que estamos Saldando una deuda Con nuestra gente Quiera tener A Esteban Rebasi Con nosotros Porque Pues definitivamente Ocupa un espacio Dentro del Dentro del espacio Dentro del espectro Político Venezolano Y es un Un comunicador Social Aunque él Él diga no ser Periodista Pero es un comunicador Social De alta factura Entonces Hombre controversial Y con el que Definitivamente Coincido En muchos Puntos de vista Entonces Para mí Es un gusto Estar Esta noche Compartiendo Aunque ya vaya a ser Más corto el tiempo Y Bienvenido a esta casa Como nota Como nota Graciosa Esta De entrada Cuando me incorporé Escuché Que decía Que en el caso De que Sanchez Aquí fuera presidente Ojalá los presidentes Durarían siete días Yo estoy De acuerdo Yo estoy De acuerdo Con eso Y bueno Bueno Bienvenido Bienvenido Yo tenía Me voy a tomar La libertad De hacer una pregunta Aunque yo no estaba En la lista De los que iban A pedir la palabra Pero A ver Entre las cosas Que nosotros Coincidimos Está La de que Ciertamente Donald Trump Se equivocó Al tener como Interlocutor Principal A Juan Guaidó En Venezuela Se equivocó En la estrategia Se equivocó En su equipo De inteligencia Se equivocó Inclusive En la gente Que se rodeó Que fueron Leo Abram Y Bolton Que aunque con muchas Credenciales Pues no pudieron No dieron La talla Para la misión Para la Que tenían Destinada Entonces Ok Esa Nos pasó Ese tren Ahora tenemos Un tren Que no sabemos Si realmente Es un tren ¿No? Yo Para utilizar Una palabra Que también Esteban Se utiliza Mucho Y es que Quien tenemos Ahora es un Meketrefe En la Cana Blanca ¿Qué expectativas Pueden tener Los venezolanos Con respecto A la política De Joe Biden Con respecto A Venezuela Ya que la De Donald Trump No funcionó Por las causas Que bueno Que mencionamos Ahora ¿Qué expectativas Pueden tener Los venezolanos Con respecto A la posición De los Estados Unidos Ahora A la situación De Venezuela Fíjense Gracias Álvaro Y bueno Gracias por la invitación Sé que venía tarde Por el trabajo Y bueno También coincido Eso de Francesca Es verdad Eso no estoy inventando Francesca Es mi gran amigo Mi madre Lo quiere muchísimo Tenemos una amistad De muchos años Pero imagínate El alo presidente De Francesca Duraría unos días Y unos semanas Pero bueno Dormiríamos Al lado Pero ya va Yo les puedo asegurar Que no habría A los presidentes Eso se los puedo asegurar Porque ese hombre Lo que quisiera Trabajar Trabajar Y trabajar Así que se los puedo asegurar Es verdad Es verdad Hola Te llené del programa Y le mando un gran abrazo Y cariño Porque lo quiero mucho Miren No hay ninguna expectativa Por eso es que Tenemos que organizarnos Dentro y fuera de Venezuela Hay un gran anhelo A los venezolanos Yo lloro No me da vergüenza Decirlo Ni pena Yo lloro Cada vez Coy una música venezolana A veces Oigo el carro Y me quiero Y Pensando en mi país Y eso es un anhelo Que tenemos todos A mí no me gusta O sea Yo soy ciudadano americano Y Me gusta Caracas Me gusta Valencia Me gusta La Galera del Pavo Me gusta La Gran Sabana Me gusta Huiria Playa Medina Me gusta Y no puedo Dejar de pensar En eso Por eso es que Yo me levanto Todos los días Y a veces la gente Me dice Desconéctate Y no lo voy a hacer Nunca Porque Mi anhelo Es regresar Un hirro Y luchar Porque los venezolanos Somos decentes Yo tenía una Constructora en Venezuela Y yo miraba A mi obrero Que tú le decías Llega a las 6 de la mañana Ese hombre estaba parado A las 3 de la mañana Llega a las 5 de la tarde Y se estaba bañando Con la manguera De la obra Donde había agua Y se enabonaba Y llegaba a su casa Y no había agua Salía a las 5 de la hora Y tenía que llegar A las 7, 8 De la noche A la parada Y la reúna de petar Y subir una escalera Para que los malandros Los atracaban A veces te decían No me pagues hoy Porque los malandros Están robando a todo el mundo Porque saben que pagan Los viernes O los 15 O los 30 Esa es la Venezuela Que yo toda la vida luché Yo demandé a Caldera Demandé a Carlos Andrés Me perdí en los tribunales Demandé a Chávez O sea Yo toda la vida Pero Pero como digo Y uno no se cansa Porque eso es amor Pero uno tiene que luchar unido ¿Qué me importa a mí? Mira yo me acuerdo una vez En el gobierno de Caldera Que Caldera creó El sistema Cambiado bancario Y dañó 40 mil venezolanos Porque quería cobrarles Retroactivamente A las tarjetas de crédito Y yo hice una ONG En la floresta En la sede En la asociación de vecinos Y llamé a los venezolanos Que firmaran Una demanda colectiva Donde Cecilia Sosa Era la presidenta del tribunal Para que no Nos pudieran cobrar Retroactivamente El sistema Cambiado Que era en ese momento 120 Nos querían cobrar 240 250 Y los que nos deudamos A un precio Nos querían cobrar Al precio del dólar Que Caldera había devaluado Y yo logré Ir a la corte Suprema Gané Y en vez de convertirse En una sentencia De efecto general Para toda la nación Los bancos corruptos Y los magistrados corruptos En cabeza de Cecilia Sosa En aquel momento No sé si ella está involucrada Pero fue el tribunal Que sacó la sentencia No quiso Entonces nos benefició 14 personas Y yo luché Hasta que se hizo De efecto general Pero eso no es una lucha Colectiva ¿La logré por qué? Porque firmaron 40 mil personas En cambio Tuve que luchar Contra Chávez Por los portes de armas Porque nos quitó las armas Y uno pagaba impuestos Por las armas en Venezuela Y cuando yo llamé A mis amigos Que hacíamos tiros Deportivos con las armas O íbamos a práctica de tiro Y llamé a más de 300 amigos míos Que estaban siendo Perjudicados Por la medida De Chávez Que el DARFA Que era un sistema corrupto Un general Ninguno quiso Firmar Porque le tenían Culillo Y pavor De que Chávez Les hiciera Y yo fui solo Al tribunal Solito Con mi abogado Contra García Carneiro Que era el ministro De la defensa En ese momento Y cuando vi que García Carneiro Se estaba besando Con todos los magistrados De la sala Mi abogado me dijo Te jodiste Huevón Vas preso Y no salí preso Por un milagro Como mi papá Está en el cielo Y me prohibió Pero Pero eso es la Venezuela Los que tenían armas Que se la tiraban De valiente Y de arrecho Y eran caratejas Y eran defensa personal Fueron los que me abandonaron Entonces Pero cuando tú logras algo Como lo que logré Con lo de la tarjeta de crédito Entonces logran cosas Yo soy hijo De una señora Que fundó La primera asociación De vecinos En el 58 Pero cayó Marco Pérez Jiménez Y logró crear FACUR Y logró que los vecinos Dijeron una ley De descentralización Que se llama La ley orgánica De régimen municipal Que se fundó En el 78 Logramos parar Cambio de solidificaciones En casco histórico Como de hospitales Para proteger Los chacajos En vainas O sea Si se logran cosas En Venezuela Mi papá murió A los 54 años Pero dejó El colegio nacional De periodistas El instituto De previsión social De periodistas Luchó contra eso Y logró Un beneficio Por un gremio Que en ese momento Estaban totalmente Abandonados Que ahora Se ha un desastre Y se ha corrupto Otra cosa Mi papá Fundó los criollitos Venezuela Con el guío Cervini Léanse Juzguen Chepino Herbasi Criollitos Venezuela Que ha dado Futos millones De veibolistas Que están en las Grandes Ligas Jugando en Japón Estas cosas Colectivamente Se logran Se logran Amigos Y eso es lo que Tenemos que unirnos Crear un amor Por el país Buscar la libertad El anhelo Que regresemos Que nos unamos Que nos veamos Soñemos Olvídense De pasar venganza De ver por el retrovisor De que si Guaidó Que si el otro Olvídense de eso Eso se descanta Solo Cuando En la cabeza Hay gente honesta Hay gente buena ¿Tú crees que nosotros No vamos a recordar De quien Torturó O mató O vaina En el chavismo Eso se olvida Las familias Que fueron víctimas De eso Serán los responsables De juzgar A esos asesinos A esos sádicos A esos torturadores Pero las sociedades Tienen que avanzar Nosotros no podemos Vivir con un reconcobio Porque esa energía Precisamente Es el eje Fundamental De la izquierda Es mantenernos En ese odio constante Que en mi verdad Es más única Como la verdad de ellos No Yo Todo el mundo Yo di clase En la universidad Y yo veía Que mis alumnos De repente Eran socialistas Hasta el día Que yo los contrataba En mi empresa O trabajaban en un banco Y entonces Se volvieron capitalistas Porque entendieron Que rico gana plata Puede comprarse Un apartamento Entonces Es con enseñanza Pero como objetivo Claro El objetivo No es Buscar militares Cinco militares Para que haga una aventura Que hicieron estos locos Que los mataron Y los masacraron Y los otros están presos Una aventura No es lo que hizo El gobierno interino En la frontera Cuando entramos Sí o sí Y no entraron No, no Y se robaron Todos los gales Y terminaron muertos En un burdel ¿Qué pasó ahí? O sea Esos no son los objetivos Porque eso no era Objetivo De libertad Eso era Caer en la trampa De Reine Mira Lo que pasó En Cúcuta Es lo mismo Que pasó En el revocatorio En las elecciones Municipales En las elecciones De gobernadores En las elecciones Donde Caprile Vendió El resultado En el 2012 Y el 2013 Chávez murió El 31 de diciembre Del año 2012 A las 11 y 35 De la mañana Eso está declarado En corte En los Estados Unidos Por gente Que estuvo ahí Eso está en un sumario Están esperando Pero ¿Por qué Estados Unidos No saca eso? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo le pregunto Una cosa a usted ¿Qué es más fácil Hablar? ¿Con quién es más fácil Hablar? De que los que están En la posición El gobierno Con ninguno Porque el Departamento De Estado Levanta el teléfono Y habla con Maduro Pero también Levanta el teléfono Y habla con Julio Gómez O habla con Leopoldo López Y habla con la misma mierda Porque no hay ninguna diferencia Entre esa mierda Entre Leopoldo López Y Maduro No hay diferencia Una huele más que otra Pero son la misma mierda Perdónen la expresión Y la palabra Pero que eso es la realidad O sea El ego de Leopoldo López Ha destruido oportunidades inmensas Porque yo Honestamente O sea Guaidó tiene una responsabilidad Pero Pero a mí nadie me va a decir Que Guaidó El último El único responsable De esto Por Dios Guaidó Fue una persona Que lo pusieron ahí Y le cayó la marahuna encima Como le puede caer a Franceschi O Esteban Herbasi Y lo pongan ahí Ahora Uno tiene que tener La fortaleza Los valores Y principios De liberarse Y limpiarse Esa mierda De los hombres De los brazos Y con el camino correcto Pero ¿Ustedes creen Que Chávez no tuvo Una oportunidad De hacer algo bueno Por el país? ¿Ustedes no creen Que gente Por lo menos Tenemos el caso Chile Ese tipo Que ha demostrado En su vida No terminó De ser De graduación De Como de abogado Lo que ha hecho Pero cada número Un gabinete Hay una cosa mala Y una buena Yo creo que va a fracasar Porque O sea Su ruta ha sido siempre Una ruta de fracaso Llegó Porque Piñera Yo no puedo decir Que el tipo El pueblo chileno Es una porquería No Piñera Que era de Liberal Que era de Economía Libre mercado Que habría sido Un buen presidente Su primer mandatario Un desastre En el segundo Desastre Y Katz No entendió Al momento Para hacer una campaña Ganadora Yo soy amigo De Katz Y no La logró Porque son este Porque a veces Son carritos Chocones Y el objetivo No es ese Tú tienes que tener Una estrategia Para tu objetivo Por eso que yo dije Al principio del programa Que la estrategia Esa que Que plantea Humberto Que es buscar Una alianza militar Para mí Esto ya pasó No hay momento Nadie va a apoyar Una salida Ahorita Hoy día A precio de hoy Lo digo en el pasado Esas oportunidades Se perdieron Yo estuve metido en eso Y se perdieron No hay nadie Que financie No hay nadie Los países No se responsabilizan Tú vas a hablar Con un país vecino Y te dicen No, no me metas En esa vaina Es hasta más peligroso Porque te venden Porque no quieren Aparecer en la foto Es nada Acuérdense que los fracasos Son huérfanos Los triunfos Tienen todos los padres Y la madre del mundo Y eso Es lo que tenemos Que entender Entonces La propuesta mía Es crear Ese movimiento político Ese partido nuevo Como ustedes lo quieran llamar Crear Pero tenemos que creer En esa estructura Creer Si nos organizamos Si nos organizamos Logramos Es cuando pasa Un tornado Aquí en Estados Unidos Que millones De voluntarios van Porque todos Se unen En qué En ayudar A las víctimas En salvarlo En reconstruirle Sus casas En llevarle agua Y alimento Y eso no es Que alguien Pinchó un botón Y empezó A llamar gente La gente Voluntariamente Fue Y ayudó El reencuentro En los venezolanos Tiene que ser Algo espontáneo A nosotros Ningún país Del mundo Ni Estados Unidos Ni la Comunidad Europea Ni Colombia Ni Bolsonaro Que hace un gran aliado De nosotros En esta causa libertaria No van a hacerlo Por nosotros Somos los venezolanos Dentro y fuera Del país Lo que tenemos Que organizar No hay otro camino No existe Yo estoy Yo estoy dispuesto A ser soldado Razo Que me diga Franchequipo A donde voy Pero que me organice Que me diga Que empujamos Que logramos A donde vamos Que tenemos que ir Al Senado Al Congreso Reclamar Pero Pero No podemos seguir Culpando a los demás Mientras que nosotros No hacemos No hacemos No estoy hablando De los que están oyendo La inmensa mayoría Que te digan No, la cosa Tan es normal En Venezuela Yo reparo una nevera Y me gano 20 dólares Cada hora Y el día Hago 80 dólares Con eso vivo Nunca he vivido Tan bien Mi vida Como lo que estoy Ganando ahorita Te dice la gente Pero eso es una Es menos del 1% Y el resto del país ¿Por qué Cuba Tiene 62 años Y esta nueva generación Se levantó? Porque la gente Se acostumbra A que la maltraten La gente se acostumbra A que A vivir en limitaciones Hasta tener Una panela A un mensual Un kilo de leche La gente de Venezuela Se acostumbró A que la electricidad Se va cada rato Que no tienen internet Que el agua Llega cada 15 días Que la gasolina Tiene agua Que no tiene Que si la ponen El dólar Que si no se quede Que si es preferencial Que no tenga pasaporte Todo es una extorsión Entonces Si tú ven a la libertad Invitan a soñar A la gente A través de estos programas De estas intervenciones De gente brillante Que hay en Venezuela Logramos un objetivo Pero tenemos Que soñar Tenemos que orar Tenemos que tener El anhelo De libertad De reunificarnos Como venezolanos Abrazarnos Porque yo no puedo A mi país ¿Qué derecho tienes Que hijo de puta Malparido De Maduro De 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 Sename a mi Mi capacidad De ir a mi país Y de poder bañarme En una playa venezolana ¿Qué Maduro Me va a castrar a mi? ¿Por qué? ¿Por qué Maduro Me va a frenar a mi? ¿Qué derecho tiene Diosado Cabello? Diosado Cabello Es más venezolano Que yo No Diosado Cabello No es más venezolano Que yo Y el ministro Este es el chimbiro De la defensa Entonces Tenemos que empezar Por eso ¿Y por qué? Ah Porque tiene un fusil Y yo no puedo Tener cinco fusiles O sea Que él tiene más derechos Él es más venezolano Que yo O sea Él nació en Mantillado Dios le dio el poder divino De controlar a Venezuela No O sea Vamos a organizarnos Como estructura política Como la quieran llamar Siempre repito esto Pero vamos a organizarnos Curiamente me voy Con Movimiento Republicano Yo no tengo problemas Eso Mi objetivo Es libertad a Venezuela La libertad De nuestro país De llevar la oportunidad A los niños De que los puedan Seguir comiendo En la calle Ustedes no saben La cantidad de gente Que yo conozco El caso De los profesores Estos que acaban De morir en media Entonces Tuve toda esta Puerda de pendejo Hablando Yo no he hecho Un solo Twitter Sobre ese tema Porque entonces Deja a los periodistas De izquierda Y los otros Y no sé qué Y discuten Pero ninguno Fue capaz Que siendo alumno De ellos Le dieron un plato De comida No porque Maduro Ya sabemos Que Maduro Es un diablo Que Dios A un diablo Que Julio Borges Le sabe miedo Cojón Esa vaina Entonces No podemos Sigue aspirando Que ellos resuelvan El problema Somos nosotros ¿Dónde están Los vecinos Esos profesores? ¿Dónde están Sus familiares? Y amigos ¿Están en mala situación? Maestro Parece que un cartelón Mire Tengo mi familia Allá arriba Que no tiene Ni como Tomás Un fraco Pero no podemos Ser poco solidarios No podemos Ser indiferentes A la tragedia humana Aquí tú ves Que van a donar Entonces salen En televisión Y dicen Eso no hay que decirlo Eso hay que hacerlo Nosotros no podemos Seguir Sendo mediáticos En todo Tenemos que construir Alimentar Preparar Avivar Incentivar Meterle casquillo A la juventud A los A los A los pueblos De Cuba Venezuela Nicaragua Colombia En estos medios Hay que hacerlo Pero claro Hace un objetivo No es para que Esteban Llegué a Miraflores Y llega una gobernación Y una alcaldía No, no, no Ni para que Madre Julina Se ponga La banda presidencial Ni para No, 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 no Libertad Libertad Con un programa De gobierno Claro Con un gobierno Con una junta De gobierno Con 12 puntos Claros Estabilizar el país Empezar a llevar Tribunales No matar No, 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 no Por supuesto Hay delitos Que la sociedad Tendrá que decir Que si van Pena de muertos No van Pena de muertos Pero lo que nosotros Estamos Necesitamos Es organizarnos Tomar el país Organizado Porque yo no puedo Llegar al país A Bingami Irán a la justicia Todos los responsables Y lo buscaremos Así se vayan Para Corea del Norte Y así nos respetarán Ah, que critican Al tipo de Tailandia O el de Finlandia O el otro O la pena de muertos En Estados Unidos Es innecesario Que voy a hacer Con unas lacras Que tienen 5 muertos Y 7 violaciones Animistas Que lo voy a Voy a gastarme El presupuesto De un muchachito Que tiene hambre En una escuela De fea alegría Para mantener Un malandro En el rodeo No Yo si lo digo Claro Soy católico Católico Romano Pero ese carajo Hay que fusilar No se puede Gastar un segundo Un plato de comida Más En un diablo Como ese El que robó Fusilado Para que tú veas Como más nadie roba Roba a mi hermano Fusilado Se acabó la pendejada Porque eso es lo que Necesita el país Ejemplo Moral Referencia Un pico Un faro de referencia Para que los Venezolanos Entiendan Que somos un país Noble Honesto Y trabajador Que la gente cree Que esa gente Que se paraba Una panel de San Joaquín Desde las 4 de la mañana En la carretera Que era corrupto Hoy yo oí El hijo de puta De Petro Diciendo que la delincuencia En Colombia Se ve que hay muchos Pobres O sea Petro Presupone Hijo de puta Porque tú eres pobre Y eres delincuente Y ese es el hijo de puta Que le está ofreciendo A los pobres Que lo va a sacar A abajo Hay gente más honesta Que los pobres La gente humilde Es la gente más honesta Y trabajadora O sea Imagínate Ahora Si te puedo decir hoy Que la inmensa mayoría De los ricos Corruptos Empresarios Venezolanos Son unos delincuentes Porque han vivido Toda la vida Del tesoro Venezolano ¿Cómo se llamaba El Ministerio de Fomento? Todos Las empresas Alimentos Laboratorios Vivían de los créditos Blandos Que el Estado Le daba Y se hicieron ricos Y ninguno La televisora Las fábricas De alimentos Las fábricas De concreto De asfalto Esos son unos santos Los hijos Son una maravilla ¿Ustedes creen Que Leopoldo López No comió Tres, cuatro Hace al día? ¿Ustedes creen Que Leopoldo No venía De una familia Pudente? Y mira lo que salió No venía De buenos colegios ¿Ustedes creen Que los bolichiques ¿Dónde salieron? De los arcos El sainazo El asalle De clare De esa vaina ¿Ustedes creen Que salieron Del colegio Libertador Ahí Que era un colegio Público Del primer mundo? No Estuvieron en Harvard En En Yo se le En la universidad En MIT Son una cuerda De la otra Ayer se paró No iba a seguir hablando Ayer se paró Ni tu color de piel Ni tu sexo No, no, no Ni tu calidad humana La educación Que te da tu padre Tu formación Una hora cincuenta y ocho Hasta el treinta y dos Tenemos que unir Esta es la discusión Que hay que dar La que estamos dando hoy Esta es la discusión Que Venezuela queremos Yo no quiero Compartir un Un espacio de poder Con nadie Que no tenga los mismos Valores familiares Religiosos No me interesa Porque eso es lo que Ha debiado este país Que es la tolerancia ¿Qué está destruyendo Estados Unidos? ¿Qué está destruyendo? Que las personas Que somos heterosexuales Somos ahora los excluidos Que si tú eres blanco Entonces tú eres racista Eres una mierda Que si tú eres Proambienta 92 Como soy yo Que me gustan las armas Que las uso De manera deportiva Porque soy ingeniero Y me gustan Entonces tú eres un asesino ¿Qué vaina es esa? Cuando yo soy un tipo Pro vida Que creo en la gente Y respeto No caigo en tentación Desde que estoy en este país No me han metido Un solo ticket Yo he respetado Una ley Pago impuestos Ayudo a mis vecinos Que me ven como Un extraterrestre Porque le llevo Panqueago Le recojo el correo Estoy pendiente Cuando se dan de viaje Eso es lo que Yo no soy así ¿Por qué? Porque soy extraterrestre No, esa fue la formación Que me dio mi papá Y mi mamá Mi papá lo visitaba El tipo que lo torturó En Ciudad Bolívar Mi papá salió El 27 de enero Del 58 Porque lo tenían En una cárcel En Ciudad Bolívar Escondido en un hueco Y no lo conseguía Mi abuelo no lo reconocía Mi papá nunca me habló De venganza El tipo que lo torturó Hasta el día Que mi papá se murió De 50 años A causa de la cárcel Por cierto Nunca Nunca supimos Quién era Hasta que el día Que se murió Mi mamá me dijo Ese señor que va A todos los 15 y 30 A pedirle a tu papá Fue el que lo torturó Y ese fue el amor Y si mi papá Pudo perdonarlo Y me enseñó La vocación de ir a misa Iglesia Yo soy devoto De Sajúba Tadejo ¿Por qué yo Va a estar lleno de odio? ¿Por qué yo tengo Que llenarme de odio Porque le tengo Arrechera ¿A quién? Yo le tengo Arrechera a nadie Ni me quiero vengar Si digo claro Que son unos ampones Y unos delincuentes Pero tú crees Que yo en mi vida Voy a perder tiempo En buscar A que Leopoldo López Le brinda cuenta al país Eso lo tienen que hacer Los jueces Y los fiscales Y que a diodado Tú crees Yo voy a persiguir a diodado Miren mi padre A diodado Tiene que Yo no soy la justicia Para eso se estudia Para eso se va Para una universidad Para eso tiene que Tener un doctorado Y escribir libros Para ser juez Y ir concursando Para llegar a ese cargo Yo no estoy Capacidad de eso No hay que juzgar No, no, no hermanito Deje que Que la sociedad Se structure Y nosotros Tenemos que Estructurar la sociedad Para que funcione Para respetar La separación De poderes El chequeo Y el balance De las cosas Que haya Que haya una constitución Acorde de la modernidad No esta vaina Que tenemos en Venezuela Con un engendro Que la modificaban Cada cierto tiempo Eso tiene que acabarse Eso tiene que acabarse Esa constitución El primer día Que entra Un gobierno nuevo O una junta De gobierno Porque el pueblo Se alzó Y se cansó Y trancó Las carreteras Por día Y bloqueó Esa vaina Y empieza ¿Qué van a hacer? ¿Tú crees que El régimen de Maduro Y de Dios Vago Y este ministro Tiene el poder De fuego Para levantar El país Y el país Se levanta Orientado Por gente Como nosotros ¿Tú crees Que alguien Va a llamar Va a venir Enrique Caprini Y lo va a decir Váyanse Para su casa Que no vamos A sentar En el hotel Aquel Que es donde Se firmó Aquel acuerdo Del 2004 La mesa De la unidad Y la coordinadora Democrática ¿Ustedes creen Que alguien Va a sacar El pueblo Cuando el pueblo Ya está En la calle Pidiendo libertad? No jodas Lo que tienen Que preparar Las avionetas Y los Países de Venezuela Y los yates Porque el pueblo Cuando el pueblo Despierte Mi hermano Orientado Por una fuerza De esperanza De razón de ser Esa vaina Que dice Leopoldo Fuerza y fe Esa vaina Parece un Un eslogan De un indacio Para adelgazar Fuerza y fe Fuerza y fe ¿Para qué? Huevón Lo que necesitamos Es libertad Fuerza y fe Para lograr La libertad ¿Por qué no lo hiciste? Lo que estaba Era pendiente De ser El ministro Pleniprotensario Para estar Carallando Guaidó Como empleado O por otro lado O para estar Negociando Tus cuotas En monómero En otra vaina La vaina Se tiene que acabar Esa no es la fuerza y fe Que yo necesito Yo necesito libertad Esos son vías Esos no son objetivos Fuerza y fe No es un objetivo El objetivo Es la libertad Y la democracia No es un objetivo Porque no hay democracia Si no hay libertad Que alguien en este foro Me discute esa vaina ¿Cómo vas a tener Tu democracia Si no hay libertad? Primero lo primero ¿Cómo tú vas a construir Una democracia Si tú no tienes Incapacidad de votar Ni construir Igual natural Ni tiene un estado Ordenado Que respete Con una fuerza coercitiva Que me lo diga Álvaro Guerrero Que es abogado Que estudió esa vaina Que estudió derecha También Que tú tienes que tener Tú tienes que castigar Las violaciones De las leyes Venezuela tiene Millones de leyes Que no se respetan Venezuela Por el contrario Tiene que acabar Con todas las leyes Y esa ley es muy simple Como es la constitución De los Estados Unidos Y regresar A un sistema De leyes básico De respeto De orden De justicia De libertad Pero no Una ley para cada vaina Entonces La doble moral Entonces los dueños De medios De periódicos Que se vendieron A los bolichicos Como es el caso El Nacional O de los otros medios Y la gente lo sabe Yo no tengo que estar Vociferando Ni hablando Pendejadas Todo el mundo El pueblo venezolano Lo sabe Yo no tengo que pasar Venganza a nadie Ni estar recordando Lo que nos he hecho En estos tipos Lo que Lo que tenemos Que hacer Es organizarnos En una estructura Política Con un objetivo Claro La libertad Después vemos Los mecanismos Así es Así es Antes de darle La palabra Al doctor Álvaro Yo quiero decir Tres cosas La plataforma Nos sigue tumbando A personas Que quieren hablar Y prácticamente También vamos Llegando ya Al final Del space Por otro lado No quiero Dejar pasar Y decir Que al principio De esta intervención Tuya Esteban Que va siendo Va a ser Como la penúltima Me uno Al sentimiento Cuando te Crebraste Por el amor A nuestro país Porque eso No es debilidad Y suscribo Y reitero Ese sentimiento Porque mucho Justamente Venezuela Nos duele Ok Pero antes De darle La palabra Al doctor Álvaro Que quisiera Que el doctor Álvaro Te hiciera Justamente La pregunta Con respecto A Colombia Porque no quisiera Dejar pasar eso Desde el inicio Tú nos dijiste Que querías Comentar sobre ello Yo sí te quiero Hacer Una pregunta Rápida Y concreta Para ir finalizando Porque el doctor Álvaro Siempre cierra Nuestro space Entonces Yo compartí Un tweet El último tweet Que compartí Es justamente De Jara Cuando él Habla Y les hago El resumen De ese tweet Es porque Yo Manifiesto Que mientras Tanto Todo el show Político De lado y lado Que se vive En Venezuela Hay una nueva ley De registros Y notarías Donde por ejemplo La legalización De un acta De nacimiento Pasó De 0,18 Bolívares A 40 dólares Es que nada más Por poner el ejemplo De un acta De nacimiento Yo digo Hasta ahora Los niños Que nacen En nuestro territorio Mira El derecho Para poder Empezar a tener Una identificación O sea Pasar de 0,18 Bolívares A tener que pagar Para poder ser Un ciudadano Reconocido Reconocido en un país A 40 dólares Con todo lo que sabemos En lo que Respecta a la economía Venezolana ¿Y tú qué opinas Esteban De esto? Bueno Muy rápido Que es otro Peaje más Que eso permite Que entonces Te cobran Los 40 dólares Pero no te la dan Entonces Vas a tener que pagar 200 por debajo De la mesa Y te va a costar 240 Y vas a tener Que esperar más Porque Ese es la mafia Pero te garantizo Estos líderes De oposición Oficialistas Llaman A Miraflores Y le sacan La partida de nacimiento Ahí mismo Porque como tienen Ellos pasaportes Muchos de ellos Tienen los privilegios Que llamaban Los alacranes Ellos Con qué aviones Volaban Con los aviones Del régimen Y los empresarios Del régimen Entonces Esos son detalles Que se acaban Y desaparecen Automáticamente Cuando viene Un estado Organizado Y fuerte Y eso es lo que Tenemos que lograr Detalles Esos hay millones 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 De ejemplos La gente aquí Paga 2.500 3.000 dólares Pagan los consulados En Aruba En República Dominicana En México Desesperados Con un pasaporte Ayer una periodista Creo que Nitu Perosuna Hizo un reportado Con un periodista De España Que los venezolanos Se están negando La nacionalidad Por nacimiento Para poder ir A Venezuela A visitar A su familia Porque pueden entrar Con el pasaporte vencido Pero no pueden salir Entonces ¿Qué hacen? Van a Mandan Y niegan Dicen No quiero más La nacionalidad venezolana Cosa que yo no sabía Mira que uno Fíjate que uno Todos los días Aprende algo Yo no sabía Que por nacimiento Tú podías Negar tu nacionalidad Y los venezolanos Están haciendo Eso En Europa Y en Estados Unidos Para viajar Con su pasaporte Americano Español Italiano Alemán Para poder Ir a ver A su familia Y regresar a Venezuela Y poder salir Porque tú entras Pero cualquiera No todo el mundo Tiene 2.500 dólares O 500 600 dólares En Venezuela Para sacar su pasaporte Y además El tiempo Porque vive ya en España O vive en Estados Unidos O vive en otro país Del mundo Entonces Qué doloroso Es tener que entregar Imagínate Yo que lloro Por una playa Yo no entrego jamás Mi nacionalidad ¿Por qué la voy a entregar? ¿Quiénes son esos Índigos de puta Para quitarme mi nacionalidad? ¿Por qué? O sea Voy a seguir Siendo mis derechos Mi aire Mi mar Mi playa Mi olor Del Parque del Este Del Ávila ¿Por qué? Porque ellos son Más bandidos que yo Porque ellos son Más delincuentes Que uno Porque ellos son Más arrechos Son militares Y son chavistas Fidelistas Castristas Lo que sea Por Dios No Entonces Tienen que acabar Y es organizarnos Absolutamente Doctor Doctor Álvaro ¿Tiene la palabra? Bueno Una vez más De acuerdo con Toda la Todo lo que está diciendo Esteban Aquí Yo creo que Parte De De las Finalidades De estos foros O del foro Que nosotros Semanalmente Abrimos aquí Los jueves a las 7 Es el de crear Conciencia Crear conciencia Y fomentar La 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 idea En el venezolano De cuál es la Venezuela Que creemos Al mismo tiempo Y Por supuesto Detrás de bastidores Está el proceso De organización El proceso De 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 Poder Entonces Lograr Lo que estamos Buscando Nosotros queremos Con respecto a esa Venezuela Cuando lleguemos La La venganza Como bien dice Esteban Pues la venganza No puede ser un propósito Un propósito En nuestra En nuestra Lista Sin embargo La estructuración De un sistema Judicial Sólido Serio Serio Antibalas Si tiene que serlo Porque Entonces Hay que Llevar a la justicia A todos Los que Nos han traído Hasta La Venezuela Que tenemos hoy en día Que casi ya La estamos perdiendo También También A mí A veces El La Las lágrimas A veces Me vienen Cuando empiezo A recordar Cosas Así como Como esa Como el olor Del hábil A los domingos Como Ir a la playa El fin de semana Las playas De Tucaca Y El parque Esas cosas Esas cosas No No tienen Ningún derecho La gente A privarnos De ellas A privarnos De No sé La feria De la chivita La feria del sol Carajo O sea Tantas cosas Hermosas Que tiene la Venezuela Que Nos han quitado Que No puede Haber Otra No puede Haber Otra cosa Si no Luchar Y seguir Luchando Por ellas Así que Esteban Gervasi Cuente Cuente Con nosotros Porque También Esa El rechazo A la constitución Del 99 Que no se le había Escuchado Este Una de nuestras Banderas Como república Así que Ya tiene Tiene la tarea De ella Tiene como que La boleta Tiene como 18 19 Sobre 20 Así que Yo creo que Si El repúblico No es un partido Político Pero es aquel Movimiento Que aglutina La gente Que tiene La misma Voluntad Los mismos Principios Y la La misma Creencia Los mismos Propósitos De manera que Hemos ido Creciendo De a poco Lentamente Pero es un Pero es un Crecimiento Orgánico Es un crecimiento Sólido Y estamos Contentos De escucharlo Y saber Que hay una persona Como Esteban Cervasi Que comparte Con nosotros Nuestras banderas Nuestros sentimientos Nuestros principios Filosóficos Alvaro se cayó Yo no sé Si me escuchan Pero creo que Alvaro se cayó Si te escuchamos A ti Esteban Pero Eso es lo que pasa En esta plataforma Así cuando Te silenciaron Hace rato Pero si quieres Contéstale Mientras Bueno Yo lo que le digo Estoy a la orden Y que Bueno Todos los jueves Me pasen la invitación Para reticularles Ponerles en las redes sociales Y siempre con mucho respeto Hacia Hacia Nuestros objetivos Hay que crear Un objetivo Que Los más Envolucrados En este movimiento De repúblico Fiden unos objetivos Claros Y que se hable Ideas Y Y cómo organizar Si es que no Vamos a organizar Por comunidades Por estado Por municipios Y no tenemos Que poner Ni siquiera Los que están Dentro de Venezuela Por temas De seguridad Tienen que Tienen que Mantenerse Anónimos O que lo entendemos Pero que podamos Tener gente En cambio Imagínate Si nosotros Tenemos 100 personas En 365 municipios Y esas 100 personas Un día amanecemos Trancando la vía Principal del país Se cayó Maduro Sin tirar una piedra Sin nada Poniendo troncos Cauchos Piedras En un solo sitio Amanecieron 365 municipios Se cayó Maduro ¿Qué van a hacer? Van a ¿Tú crees que ellos Tienen fuerza Para limpiar todo el país? Y eso se mantiene Y sin exponer la vía Se tranca Y se vuelve Se tranca y se vuelve Y así vamos Y hay que empezar Hay que empezar Sabotearles a ellos Sus poderes Y sus vainas ¿Usted cree que ¿Usted cree que Las hortalizas Llegan a los restaurantes De los bolichicos Y de los enchufados ¿Por dónde? Por helicóptero ¿Usted cree que La distribución De wiki Alcol que ellos tienen Y la venta De distribución De gasolina Que manejan Esa mafia Y los militares Llegan por Alfombra voladora Llegan por carretera Nosotros tenemos Que organizarnos Para objetivos Porque Yo no estoy diciendo Que la lucha No es violenta Pero hay que hacer La violencia Con inteligencia El jiu-jitsu Enseña Que aquí te van A tirar un golpe Y tú agarras Te desplace Hacia un lateral Y agarras Su brazo Y le empuda Más fuerza La persona se cae Eso es lo que Tenemos que aprender Eso son miles De años Del manual Del guerrero Aquí hay Mucha inteligencia No tenemos que Agarrar un fundín Para enfrentarme Yo no tengo Para derrotar Un enemigo Yo no tengo Que matarlo Yo no puedo convencer Nada más Hasta con propia Psicología Pero Pero tenemos Que preparar Al pueblo Tenemos que Organizarnos Tenemos que Venderle la esperanza Porque La única manera Que una persona Tensa el miedo Y aunque lo tenga Lo supere No que lo venza Lo supere Es que tenga Una esperanza Superior Un valor superior En su vida Que se vea Soñando con sus hijos Sus nietos Que se vean En su propia Panadería En su propia Dulcería En una venta De periódico Reparando un Taller de carro En su propio Vehículo En su propia Máquina de cocer En su propio Transporte Que pueda manejar Y tener su propia Ruta de distribución De refresco Agua Cerveza Eso es lo que sueña El venezolano El venezolano No pide que le regalen Nada Entonces Vamos Vamos a organizarnos Como se organizó Mire El PRI Dominaba México Y nació Un partido Partido de opción Nacional El PAN Yo me acuerdo Que a mí me invitaron Como asesor Se crearon unos manuales De organización Por municipio Esos manuales Son sencillos Cero cosas complicadas Se levantaba Se levantaba un acta En reuniones Casi secreta Porque el PRI Asesinaba A los adversarios El México El PRI Era como opción Democrática Mataba a los adversarios Mataba a los Estaba de acuerdo Con los carteles De drogas Que en ese momento Estaban saliendo Que llegó el partido De opción Nacional Y contaron A Vicente Fox Que nadie Eso nadie Lo podía creer Por organización Que no Eso son políticas Nuevas Tenemos que Organizarlas Tenemos que Hacer acta Fundarlos Darles un manual De procedimiento A nuestros seguidores Vamos a dedicarle Tiempo a eso Con este Cambiado Como Como muchos Que hay que invitar Aquí en este Movimiento Militares Que saben De organización Prusiana Rectilínea Que saben Que no hay que complicar Nada Muy sencillo Hacer un 1 por 10 Y que 10 Consiguen 10 Y si no consiguió 10 consiguió 3 Pero somos Vamos sumando Y nos ponemos Nombres clave Y nos vamos organizando En un país Soñado Yo no quiero Que ella Mira Flores Y de Capitabas Y de Flores Ni a Maduro Eso nos hace la justicia Ellos no van a estar ahí Compadre Esos son los primeros Matas Que van a poner el barco Se van a ir todito Con su familia No es un favor ¿Ustedes creen Que ellos se van a quedar Echándose plomo Cuando vean El pueblo El narvecido Obtinado Del abuso Las violaciones El maltrato La asquerosidad De que cada vez que abre El chorro No sale Una vaina negra Porque el agua Se reposó por semana Ahí Y tiene la tubería Limpiándose Por la presión La gasolina Los carros dañados No hay repuesto No hay medicina La gente está muriendo Por los micrófonos Aquí hay una gripe La gente La gente La gente Tiene motivaciones Por organizarse Entonces yo le pido De verdad Por eso que mi propuesta Sigue vigente Sigue vigente Que debemos Organizarnos Y debemos Llevar Esto De una manera Los que somos líderes De esta causa Cada uno Con sus limitaciones Con sus bondades Con su tiempo Vamos a organizarnos Para poder ayudar A que Venezuela Recupere su tierra Yo les agradezco La invitación Y podría estar Como frente Que estoy hablando Pero como uno se emociona Y me gusta Poder reencontrarme No en el parque del este Pero en este espacio Porque ahorita Estaba pensando Cuando precisamente Álvaro hablaba Del Ávila Álvaro me llevó Me llevó a eso Álvaro me llevó Y dije Bueno estoy conversando Con ellos En Sabanier Estoy conversando Con ellos Ahí en la laguna Del parque del este Eso es lo bonito A mi nadie Me va a quitar Nadie Me va a quitar Absolutamente No sé si el doctor Puede hablar Porque la plataforma Lo sacó Ya lo pude volver A ingresar Pero no sé Si puede hablar ¿Será que puede hablar Doctor? No parece que no Esteban Para cerrar Ya el de Space Me gustaría Justamente Que hablaras De esa preocupación Que tenemos muchos En la que te incluyes Obviamente me incluyo Por más de que yo tenga La doble nacionalidad Y esté en Colombia Obviamente es sumamente Preocupante La situación de Colombia Como decías tú Casi al principio Es No es la joya De la corona Es la corona Y es muy preocupante Lo que vemos Invito a las personas Bien sea O por YouTube En el tiempo O por semana También en YouTube Vean Justamente Eso fue Creo que antier Si mal no me equivoco El primer debate Donde estuvieron Todos los precandidatos Presidenciales Y es Para agarrar palco O sea Uno no puede creer Que Colombia Haya llegado A este nivel A este nivel Donde sean Esos personajes Los que Cualquiera de ellos Que sabemos Quién va apunteando Pueda llegar A la presidencia Entonces Tienes el micrófono Nuevamente Esteban Y Después de que termines Obviamente ya con eso Si vamos a cerrar Bueno Resumiendo lo de Colombia Como dije al principio No vamos a perder La joya de la corona Sino la corona Que es O políticamente Y Es vital Preservar a Colombia No solo Que Colombia Desaparezca El Estado Yo sé que en Colombia La corrupción del presidente Dejo que Porque yo hablo muy claro No ha logrado Superar la pobreza De más de 20 millones De colombianos Hay una pobreza El tema de 5 mil Hay un sistema De corrupción Y mermelada Como lo llaman ellos Muy grave Pero no es solo El poder ejecutivo Sino el poder El local De la alcaldía La gobernación De las instituciones Y Hay una violencia Sembrada De décadas Ahí Los políticos Están ciegos Sordos No están mudos Están ciegos Y sordos No quieren ver Tienen una negación Dicen que Inclusive Petro No pasa la primera vuelta Que es en mayo 29 Y Están Creando unas coaliciones Donde hay Casi 38 Candidatos presidenciales Contra Petro Todos Han alimentado Y lamentablemente Hoy tengo que Reconocer Que el presidente Uribe En vez de estar haciendo bien Lo que está haciendo Un gran daño Nombró un candidato Que hay que decirlo públicamente Más gris que el cemento Que Oscar Iván Zuluaga Y está No quiere Ni siquiera Tener la posibilidad De unirse A una alianza Como la del equipo Colombia O el centro La esperanza El mejor equipo Que hay ahí Definitivamente El equipo Colombia Que se llama Sí Invito a que lo investiguen Donde están Gente como Federico Gutiérrez Y otras personas David Barguil Que son Jóvenes Que han sido Alcaldes Y gobernadores De la provincia Gente con experiencia Pero no tienen La estructura política Por lo menos Del partido Conservador Que es un partido De 172 años Que no es el partido Más antiguo De América Es un partido Que ha gobernado Por muchas décadas En Colombia Pero los colombianos Con esa sede Del sin campeador Del venador Del Robin Hood Moderno Que encarna Petro Que utiliza El mismo mecanismo Que utilizó Hugo Chávez Que hoy digo Que la gran lucha En Colombia Es contra la cocaína Cuando su campaña Y toda su vida Ha sido financiada Por el narcotráfico Cuando dijo Empezando El debate De hoy Que hoy Hubo otro debate Que va a acabar Con la industria Petrovia El primer día Y después Minuto después Lo negó Que no dijo eso Pero gracias a Dios Todo queda grabado Un tipo Que está cogiendo Para el centro Que ya no habla De propagaciones De la tierra Ni de la estatización De la empresa Ni los bancos Ni el sistema De producción Si no habla De la democratización Pero Los colombianos Están tan confundidos Están aturdidos Porque fíjense Ahí el 70% No quiere saber Nada de la política Y el 30% Que es donde Pesca Petro Que es el que Políticamente Está activo Le da Una Una mayoría Y un favoritismo Que pone en riesgo A Colombia Y cuando tú hablas Con los líderes políticos Los senadores Los congresistas Los alcaldes Gente buena de Colombia Te dicen No, es que nosotros No somos como los cubanos Es que nosotros No somos como los venezolanos El mismo cuento Que decían los chilenos Yo tengo amigos chilenos Que hasta hace dos meses Me decían Es que nosotros Nosotros nunca vamos A ser como ustedes Me lo decían los argentinos Me lo decían Los peruanos Nosotros sacamos A estos presidentes Y los votamos No la gana Aquí no va a ganar Ese señor Y ganó Entonces Estoy preocupado Porque hay que Crearle conciencia Al hermano Pueblo colombiano Hablar con ellos Explicarle Lo que sucedió En Venezuela Explicarle Que el acuerdo De paz Que hizo santo Se hizo en La Habana Bajo control Que fija Siempre Desde Desde el 58 Ha tenido Sus votas Metidas en Colombia Ha sido Parte Del esquema De distribución Producción Y minoreo De las drogas En los Estados Unidos Cuba siempre ha sido La cabeza De inteligencia Y de operación Del terrorismo En Colombia Ha sido El que Vende las armas Los uniformes ¿Ustedes creen Que en Colombia Cómo llegan Esas armas Esos uniformes Esas balas Se las vende ¿Quién? El Estado Venezolano A través De Colombia De Cuba Cuba manda Y Venezuela Distribuye Pero todo Es una operación De los castros Cuando digo castros Por supuesto Piedra está muerto Y Raúl no fue Pero el sistema Queda Ya El sistema Vive Porque el diablo Vive En muchas formas Entonces Eso es lo que tenemos Precisamente Que Entender De lo que sucede En Colombia Colombia Si perdemos Colombia Va a ser Muy difícil Para los venezolanos Recuperar Nuestra libertad Nos va a costar Un poco más Siempre la vamos a poder Recuperar Pero va a ser Un poco más difícil Entonces les pido Conciencia Con el tema Colombiano Hablen Discutan Eduquen A nuestros hermanos Colombianos Hay muchos venezolanos Por cierto Les pido A los venezolanos Que están en otros países Que se comporten Cuando uno Le invitan a una casa Uno tiene que Respetar las reglas De esa casa Eso que estamos viendo Que está sucediendo Aquí en Estados Unidos Que llegaron malandros De tren de al agua Cuando estamos viendo Que venezolanos Golpean A policías En Chile En Perú En Ecuador Que asaltan Y atracan Son tan Tampoco Venezolanos Porque el venezolano No es así El venezolano Es limpio El venezolano Es honesto El venezolano Es trabajador No podemos llegar A violar Asesinar Y atacar En otros países Si nos están dando La oportunidad A nosotros Y a nuestra familia Nos están abriendo La puerta Tenemos que dar Nuestro gentilicio En alto Entiendo que hay Mucha gente Pobre Pero La pobreza No quiere decir Que no tengas Educación Ni formación Ni respeto Por el contrario Los pobres Son la gente Que mejor se comportan Son los más humildes Y son los más educados Entonces Inclusive Si te fuiste Caminando Si te fuiste Perdiendo Tociones Tus zapatos Ampollados Cargando Una maletica Oye hermano Y si llegas A esos países Después de tanto Caminar Lo que vas a llegar A vender droga A golpear A atacar A violar A secuestrar Después que entras Por la frontera De México A Estados Unidos Violando todas Las leyes De un país De otro Vas a llegar aquí A como sale A hacer este video Para que tus amigos En la cárcel En Venezuela O la banda criminal Vean que llegaste aquí Y que aquí Vas a hacer lo mismo Si aquí Cualquiera En un McDonald's En un Chicken Filet O en un Burger King O en un Te dan trabajo Y puedes ganarte 15, 12, 14 dólares A la hora Te puedes comprar Un carrito Aquí le das Un apartamento Si te estás dando La oportunidad De educarte Gratis En un college Que todas las ciudades De Estados Unidos Te dan esa oportunidad Vas a venir a malandrear Vas a venir a joder Entonces Tenemos que tomar Conciencia Que somos ahorita Un pueblo Que está huyendo Pero también Tenemos que ser agradecidos Con quien nos reciba Tenemos que respetar Las normas Tenemos que dejar Las gracias Tenemos que involucrarnos En la política En estos países Para convertirnos En influentes Y podamos tener Senadores venezolanos Alcaldes venezolanos Congresistas venezolanos Empresarios venezolanos Y podamos Poder ayudar A nuestros hermanos A nuestro país Y poder crear No podemos Seguiremos siendo El patio trasero Porque nos comportamos Como el patio trasero Entonces vamos a comportarnos Como ciudadanos De un mundo moderno Que hemos aprendido Que ha sido una lección Muy costosa Dolorosa Pero que podemos Llegar a superar esto Si nos organizamos Yo le agradezco El espacio Dios lo bendiga Y lo proteja Y estoy a la orden Para cualquier cosa Muchísimas gracias Esteban De verdad Y bueno Mil bendiciones Para todos Los últimos Que pidieron ser hablantes Pues nosotros Ya estamos cerrando El espacio Pues hoy amerito Siempre hacemos espacio De hora y media Pero fíjense Que llegamos A las dos horas Y media Del espacio Pero porque El invitado Lo meritaba Así que de verdad Como dice Esteban Mil bendiciones Para todos Nos vemos Bueno Nos escuchamos Disculpen Nos escuchamos El próximo jueves 8 pm Venezuela 7 pm Hora de Miami Para que cualquiera Se pueda organizar Así que Cuídense mucho Y bueno Estaremos aquí Siempre En este espacio Con todos ustedes Y con la bendición De Dios Así que Feliz noche Cuídense Cuídense Y con la bendición Y con la bendición